Julio de 1976, Getafe, Madrid. En este caluroso mes de verano se inicia el periodo de la transición española y por algunas calles del municipio se empiezan a ver algunos cambios. También nace en este año una de las más populares bandas de rock español con unos tintes muy reivindicativos, Cocit, cuya música estáis escuchando ahora. Ah, y en este mes de julio de 1976 también nace Jerónimo Merino García. Nuestro protagonista. Getafe se había convertido en la fábrica y la industria de Madrid y un montón de servicios y de transporte confluían en este municipio. Hacer la mili en la base aérea de Getafe se había convertido para muchos jóvenes españoles en un peregrinaje obligatorio. Autobuses de militares llegados de toda España venían repletos de jóvenes para hacer la jura de bandera y empezar así con el servicio militar obligatorio, también conocido aquí en España como la mili. Los tiempos fueron cambiando y Getafe se industrializó todavía más. Se mejoraron las comunicaciones, el transporte y se empezó a construir viviendas y más servicios, así como colegios y universidades para la gente que trabajaba allí. Familias de clase media, de clase trabajadora, proletarias, humildes, comerciantes, jornaleros, obreros de la construcción, Getafe se había convertido en un municipio bullicioso en donde los niños podían jugar tranquilos por la calle excepto en algunas calles más broncas que otras. Montones de niños y adolescentes jugando con la pelota y la BMX por los jardines y los parques de la avenida España, como nuestro protagonista, que ahí tenemos en la foto. Este ambiente bullicioso a la par que familiar y competitivo frenético hizo crecer a un jero seguro de sí mismo, que ya mostraba aptitudes en el instituto aunque de vez en cuando tenía que hacerse respetar por algún abusón. Sociable, deportista, con carácter, buen estudiante por temporadas, pero con talento y sobre todo con curiosidad. Jerónimo Merino creció conforme fue creciendo Getafe, un núcleo que ya era ciudad y que ofrecía un montón de distracciones y de entretenimiento, siempre sociable, con sus amigos, con su deporte y con alguna fiesta. La discoteca Tropicosta se había convertido en un auténtico referente en el movimiento discotequero de los 90, dentro de Getafe e incluso en Madrid. De vez en cuando se dejaba ver por allí lo más granado de la capital. Y por supuesto, de vez en cuando, a Jerónimo Merino. Jerónimo Merino Jerónimo Merino compitió en natación, compitió en ajedrez, compitió en atletismo y encima supo llevar al mismo tiempo una carrera en filología y mantener y hacer crecer su propio negocio. También fue ambulanciero, ganó un concurso de poesía, fue vigilante de seguridad y guionista de televisión. Con el boxeo empezó un poco más tarde, a los 30, pero le puso las mismas ganas que a todo lo que se proponía, es decir, todas sus ganas. Distinguiéndose siempre por una fuerte pegada, Merino no retrocede nunca ante sus rivales, no tiene miedo. Se sube al ring a darlo todo, sin reserva. En su carrera como profesional solamente lleva tres derrotas y nueve victorias, cuatro de ellas por KO. En poco menos de un mes, Jerónimo Merino tendrá que enfrentarse a su peor contrincante, a su peor rival, aunque él ya sabe cuál es enfrentarse al peor de todos. Él ya sabe lo que es enfrentarse a sí mismo. Pero, ¿de dónde saca la fuerza a Merino para pelear? Yo, pues sí, además, él quedaba muy egoísta, pero él me lo debía a mí. Bueno, es un placer tener esta mañana aquí a un invitado muy especial que de todos, de todos los que llevo he entrevistado ya, este, esta persona, esta persona, esto sin duda ha sido la que, la que más me ha contado de sí, con la que más he conectado, con la que más empatizado también, eso es completamente normal, por formas de ser. Hay veces que empatizamos menos, hay veces que empatizamos más, con José Ramos y con Fernando Moreno Paz, tuve muy buen feeling, pero Gero, Gero me ha llevado a otro universo casi. Lo que pasa es que tenemos, Gero da para, para una entrevista, para dos, para tres, para cuatro, y hasta, hasta para cinco, pero hoy vamos con la de boxeo, ¿vale? que es la más importante de todas y un poquito de su vida, ¿vale? Porque ya sabéis que en nuestro canal no nos gusta solamente conocer a el deportista, sino a la persona, a la persona que hay detrás de el deportista. Y vamos con una pregunta clave, una pregunta que ya es que se ha hecho un clásico en nuestro canal, ¿vale? Jerónimo Merino García, de Getafe, nacido en julio de 1976, ¿verdad que sí? Parece la policía, sí, sí. Voy, 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 voy vestido de azul, pero no, a tanto no llego, pero cuéntame esta pregunta clásica, soslállame, si quieres con poquitas líneas, aunque Gero es tan parlanchín como yo, ¿quién es Jerónimo García? Digo, ¿quién es, perdona, ¿quién es Jerónimo Merino? Muchas veces no lo sé ni yo. Yo hasta me desconozco en algunas de las cosas. Se puede ver desde el prisma del profesor, de la persona, del deportista, o algo holístico, algo que una todo. no sé, tampoco, creo que he sido, creo que he sido una persona muy curiosa, o sea, tampoco, ni soy tampoco muy culto, siempre se lo digo a mis alumnos, no creo que sea una persona muy culto, pero soy una persona curiosa, me gusta, y cuando voy a por algo, voy hasta el final, creo que, con mis fallos, claro. Eso es lo que se tiene. No sé si es una buena definición de mí, si es lo mismo, es complicado siempre. Tengo muchos errores y por lo menos sé cuáles son y bueno, y me gusta, por lo menos lucho contra ellos y me gusta subsalarlos. Eso es lo que te iba a decir, eso es una de las preguntas. Vamos a ir siguiendo siempre como una línea de espacio temporal para no perdernos nunca. Nuestra línea de espacio temporal es como si nos metiéramos en una caverna y vamos con una cuerdecita que está dada al principio de la caverna, está en una arbonatada al principio de la caverna, es nuestra línea. Nos van a salir como muchos temas a el paso que desarrollaremos pues más o menos dependiendo de si nos conviene o no, ¿vale? Pero en cuanto veamos que la conversación es que se va mucho por los cerros de Ubra, volvemos a la cuerda esa. Y me ha venido precisamente el paso ahora, me has dicho antes que eres una persona bastante curiosa, ¿no? ¿Crees que eso, crees que esa parte cinematográfica o cultural o de drama que tiene el boxeo, que como hemos dicho muchas veces en nuestro canal, hasta en el mismo lenguaje el boxeo está metido, ¿eso es lo que crees que te atrajo de él o fue por otras razones? No lo sé, no, no, muchas veces lo he pensado que es algo que me ha atraído porque relativamente fue ya casi de mayor, o sea, bueno, de mayor, me refiero que yo empecé en el boxeo ya con con 30 años, 30 y algo. Con 30 años por lo que tendríamos que descartar ciertas motivaciones como hacerme respetar en el barrio, por ejemplo. Bueno, eso sí, porque, bueno, yo, bueno, tampoco... Ahora lo vamos a tocar, ya sé por dónde va, pero vamos a tocarlo. No, no, eso no me metí por eso, pero, pero no, tampoco lo he necesitado, pero bueno, no, no, no sé, simplemente me pico un poco la curiosidad, aquí en, te hablo hace 15 años, no había nada, o sea, había, encontré un sitio aquí en Getafe con mi amigo Luis Tyson Navarro, Wilson Rodríguez y Benito La Roca. Ese fue en el Imperial, ¿verdad? En el Imperial, efectivamente, aquí en la calle Vía Verde, en Getafe, donde, bueno, tenía dos sacos y, bueno, ahí es donde empecé. Supongo que sería de esos típicos gimnasios donde se da mucha disciplina porque hay que pagar facturas, ¿vale? Tendría, pues, pool dance y tendría aeróbic y tendría pilates y poseo como un poquito más, ¿no? Sí, un gimnasio de pesas que tenía una pequeña sala donde se hacía, pues, ahí donde empecé y donde, bueno, con el... Pero fue, tú fuiste el típico cliente que ya estaba haciendo pesas ahí, viste una sala de vez en cuando gente pegándole al saco y saltando a comer y oye, pues, voy a probar un día. ¿Fue así como pasó? yo más o menos, yo ya conocí a Luis, Luis Tyson ha sido el mejor pesado que hemos tenido aquí de Getafe y uno de los más importantes de España y bueno, yo le veía y bueno, ha sido amigo mío toda la vida de jóvenes y bueno, pues, a mí me gustaba, le preguntaba y bueno, la verdad es que siempre llevaba una vida de deportista y siempre me veía a mí pues saliendo ojo de Jero o tal, no sé cuándo, no sé que no puedes ser bozador así, tiene que ser bozador centrándote y siempre me picó la curiosidad. Puede ser bozador así pero cuando ya sea millonario. No puedes ser bozador así cuando te empiezas a entrenar y no te vea la una por ahí con los amigos, tienes que centrarte en cuando le he bozador, cuando eres deportista o en la vida misma, o sea, está muy bien cuando eres joven. Max. Pero bueno, empecé ahí, fue simplemente por curiosidad, o sea, yo nunca pensé en competir ni nada, simplemente me metí en el gimnasio, ponía muy bien las manoplas, Luis siempre ha trabajado muchísimo. Es todo un arte eso, Benito La Roca, sigue los dos ahí trabajando en un gimnasio aquí en Getafe, cerca del Gin Wey Lin, que sigo, sigo yendo, pasa que yo entreno con José Valenciano en Madrid, lo que pasa es que de vez en cuando pues voy allí por no acercarme hasta Madrid por hacer media hora de saco o tal, pues todo lo hay. Que no sé nada de Wilson, de Wilson Rodríguez, no sé nada, pero vamos, con Benito y con Luis sigo hablando con ellos y vamos. Y bueno, así empecé, empezamos mi hermano y yo. Vale. Empecé yo primero y luego mi hermano pues a punto le gustó y estuvimos ahí los dos y nada, sin ningún... Mi hermano Jorge, ¿verdad? Mi hermano Jorge, sí, yo tengo uno. Tú siempre has sido el hermano mayor de una familia, ¿vale? Que estaba fincada en Getafe. Tú naciste allí. Yo nací en Madrid porque cuando yo nací no estaba todavía en el hospital de Getafe. Ah, ok, ok. Tú naciste en Madrid Capital. Pero yo todavía no estaba en el hospital de Getafe. ¿no? Y yo nací en Madrid Capital, sí. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de edición después o cualquier cosa porque... yo nací, me he criado Getafe, todo Getafe, toda mi vida es tranquila en Getafe. Escucha, que yo tengo alumnos, ¿sabes? Aquí tenemos deportistas, tú por lo menos que no tienes, claro, pero es que tenemos deportistas aquí que en la ficha de inscripción ponen una cosa, siempre he apartado que pone en lugar de nacimiento. Me han llegado a rellenar eso diciendo Hospital de San Cecilio. Que tú por lo menos que lo tienes claro, hay gente que no lo tiene claro, ¿sabes? Bueno, cuéntame un poquito más porque... Yo que soy profesor la cosa gelio a diario, ¿sabes? Ya. Precisamente que... Esto tendrás un anecdotario ahí como para hacer un libro. has sacado. Haces entonces, te crias entonces en un barrio que... En una localidad que es bastante industrial, con mucha clase obrera, con mucha clase humilde y con ciertos barrios. ¿De qué barrio exactamente entenderás tú? Porque hay unos cuantos barrios de Getafe que depende por la calle por donde te metas cuidadito, ¿eh? Bueno, eso también fue... Bueno, hace... Eso no fue exactamente... Bueno, yo me diría Juan de la Cierva, que es lo más normal, el más céntrico. Juan de la Cierva, ¿eh? Y no, Getafe, pues bueno, como todo, es que salir antes no es como salir ahora. Ahora se meten un montón con la juventud, con los chavales de ahora, si es que salías antes y todos los fines de semana había peleas. O sea, todos, todos los bares y a todas horas. Y bueno, ahora lo pasa con las peleas que las graban. Pero... No, pero no, tú puedes salir cualquier día por el Cheval Madrid. Me doy una vuelta y voy, me voy muy pronto a casa, pero bueno, doy una vuelta por huertas y tal. No entro nunca porque ya no, ni bebo ni nada. O sea, pero bueno, pues ni bebo, ni me apetece estar dentro en un sitio de estos. Pero me doy una vuelta y los veo a los chicos, pues chavales jóvenes. Y en verdad, hace 20 y tantos años estaría, bueno, no eso, pero si tal y si la policía y si tal, bueno, me refiero que es que los que tienen miedo no tienen memoria cuando hablan de todo eso. ¿Es que los chavales ahora? No, digo, tenéis muy poca memoria de las barbaridades que hemos hecho. Sí, sí. Claro, ahora ya cuando cumplimos unos años es que nos la damos todo. Ahora que sí, no sé qué es. Ahora la típica frase yo creo que en el subconsciente pasa de los 30 y automáticamente es que te envada una sensación que es mentira, que es un autoengaño, que es, yo siempre he sido así. Yo es que estoy formado ahora, pero es que siempre sí va así. Y no, que va. Con mis propios alumnos yo les tiro un poquillo de las orejas y tal, pero muchas cosas, las lecciones de tolerancia, de muchas cosas que nosotros no las teníamos. Sí, luego otras cosas, sí, hombre. Tampoco la conocíamos, o sea, que es que tampoco la habían enseñado. Es que no, es que no, es que esas palabras que no se llevaban antes. Entonces, para nosotros... No, hoy meterse, meterse con alguien por su aspecto, por su condición, por su tal, está penado. Y es que además me parece muy bien. Lo que, es que antes yo he tenido, yo he visto en clase, pues yo afortunadamente yo eso no lo he sufrido jamás, pero ni bullying, nada de eso. Pero yo he visto, pues meterse a uno porque era muy feo, porque era muy... Pero bueno, reírse un momento, bueno, después de mí eso no pasa nada. El problema es el continuo, el no dejarle de mirar, el tal. O por su orientación sexual, o por su creencia, por su tal, y no dejarle vivir. Eso lo he visto, eso lo hemos visto todos los que tenemos en esta edad y lo hemos visto tanto en el instituto como en la calle, como en... Oye, hoy no digo que no existan. Oye, pero... Es más difícil, o por lo menos si están más concienciados y luego te meten contigo por tu forma de ser o por tu forma... Pero no por una condición que tengas. Eso me parece muy bien. Pero te digo una cosa, antes nos metíamos con... Esto es un clásico, ¿vale? De los 80. Te metías con el gordito de la pandilla. Pero lo cuidabas más que nadie. O sea, tú te podías meter con él, pero con él que no se metía nada. Sí, pero o sea, el gordito... Teníamos otros valores. El gordito sabe que está gordo y el fideo sabe que es un fideo y el feo sabe que es feo. Lo que pasa es que lo que no puedes estar machacándole todo el día con eso. Y el gay sabe que es gay y el hetero sabe que es hetero. Lo que pasa es que tú no puedes estar continuamente pam, 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 pam. Es que claro, es que claro, es que claro, con las nuevas tecnologías, tú ahora es que puedes hacer un bullying analógico, ¿vale? O presencial, pero es que después es que llegan a casa y también es digital. Entonces ya es un doble bullying. Sí, el ciberbullying es... Y encima es que lo difundes por las redes, ves que es una locura. Sí, es un... Hoy en día es otro tipo de... Me estoy leyendo un libro de... A ver si lo tengo por aquí, de bullying, de un filósofo, te lo enseño al filósofo este coreano, Puyo Nung, este, que habla del nuevo tipo de... Espérate, te lo enseño, porque está aquí. A ver. A ver. Bueno, no sé dónde está. Bueno, el nuevo... Habla del nuevo tipo de violencia que existe. Dice, violencia ha habido en todas las épocas. Esto que hablan de que ahora no hay violencia, dice, esto se mete con las nuevas tecnologías diciendo que ahora hay más violencia que nunca. De hecho, hay una cosa de la violencia que es el ostracismo. Es decir, como no piensas como yo, te aparto. Sí, sí, sí. Es un tipo de violencia que casi prefieres que te peguen un guantazo directamente, porque, jolín, me quedo sin amigos. Es lo más radical que hay, ¿no? Si no pienso como vosotros o si no paso por el aro, es lo más radical que hay. Ya me dejáis de hablar, eso ocurre en la televisión, ocurre en los medios de comunicación, o sea, te meten en una especie de esto y si no, te desprecian, sales en la... O sea, si hay alguna recreación que no le guste a un cierto sector, pues sales en lo que se llama tendinitopic, ¿no? Sales en las redes, en todos lados y durante... Es verdad que todo es muy efímero, pero se va en cuestión, pero una semana y pico, dos semanas o un mes, te harán que sales en todos lados. Acribillando. Oye, cuéntame, porque tú de chico entonces dices que no sufriste bullying, pero tuviste que hacer frente a un par de chuletas de barrio... Sí, pues yo bueno... ¿Tenías carácter para eso o más bien era de... No, se me... Se me... Se me formó, o se me forjó mejor, porque bueno, yo sí protegí más a mi hermano, vivíamos en un barrio normal, pues un barrio trabajador, el Getafe, donde yo era el... Todos tenían hermanos mayores, todos eran... yo he recibido más que una escena, o sea, yo he recibido palón y se sabe, porque en el barrio te pegabas, pues los profesores yo iba a los escolares para que me hayan pegado. Tampoco, pero bueno, recibía, de mi padre recibía. Yo... Es que lo contamos ahora, es que lo contamos ahora y es que parece que es que venimos de el paleolítico, pero antes era así. no, pero es que, claro, esos chales ahora, bueno, se meten a goceadores y reciben dos y se vienen para abajo. Verdad. Hay que aguantar, hay que aguantar. Oye, eso es muy cierto, el contacto físico, yo veo que estas nuevas generaciones lo viven más como un drama de lo que lo vivimos nosotros. Sí. Tienen algunos, para mí entender, esto siempre es una visión personal, tienen algunos, algunas deficiencias respecto a nosotros, que por ejemplo, pues eso, la valentía, la forma, el enfrentarse a los problemas, hay una especie de debilidad, parte de la sociedad, hemos creado victimismo por todos lados. Tal, soy víctima, tal, no sé cuánto, la culpa de no sé quién, la culpa de no sé cuánto, la culpa no sé, puede haber ciertas cosas de que la culpa, pero al final tienes que sopegarla. Pero la culpa al final, decía Chaplin, en esta vida puedes ser lo que quieras y eso hay un problema, yo eres tú mismo. Es verdad que no es lo mismo que yo vaya y que venga de una familia, oye, tal, pero al final eres tú quien tiene la decisión. Sí. Los que se basan en que la culpa la tiene no sé quién, la culpa la tiene tal movimiento, la culpa es al final... No, los que quieras son débiles, flojos, y yo también seré flojo en algunas cosas, yo no digo que no, pero no creo que ciertas cosas, o apoyarse continuamente, está muy bien ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertas actitudes, pero tú no te puedes pasar tu vida en si está bien o mal, o si eres una víctima o no. Tú tienes que seguir tu camino, tienes que ir bien y no tienes que decir que es que esto me pasa porque es que por la culpa de la sociedad que son todos muy malos. Y es que esto es lo que ocurre cuando ven tantas televisiones y tantas redes sociales. Yo la verdad es que estoy contigo ahí. Cuéntame un poquito más, cuéntame un poquito más, Jero, es muy curioso, ¿vale?, que habiéndote criado en Madrid, que es una capital de España, es una provincia de España, es una provincia y es una comunidad y es una capital y es la capital de España con tanta cultura pugilística, de esos bicicletazos, como yo digo, que te pegabas por la avenida España, ¿vale? sabes que soy buen detective con la fotografía. Sí, sí, yo me he quedado alucinado. ¿Cómo te has enterado? ¿Cómo es que no te llamó la atención el boxeo? Porque tú te criaste como todos, con las pelis de Rocky, con las de Van Damme, con las de Jackie Chan. ¿Cómo es que no te llamó la atención? No estoy orgulloso de esto, antes de hablar de las películas, pero yo prácticamente desde los cinco años hasta los quince, me he pegado no todos los días, pero día sí, día no. Y a partir de los veinte, pues los fines de semana. No es que, precisamente lo digo porque no estoy orgulloso de eso. Pero, bueno, pues a lo mejor, pues no sé si por el barrio. También le voy a echar la culpa a una cosa. No, es que la culpa tienen todos menos yo, a la porra. No, eso no. No, pero... Es que todo fuera muy malo si yo como, bueno, no. Y a lo mejor... Es que lo que te digo, no es... Esto que te hace por lo que... por lo que... no está nunca allí, pero por lo que llevo leído, no es un mal barrio, o sea, no es un mal municipio. Bueno, es que es una ciudad porque tiene... A ver, sí, hombre, a la que te hace, no tiene nada que ver. Yo vivía cerca de... Pero que cuando hay tanto bullicio y son de clases trabajadoras se presta, se presta a situaciones de eso. Es que niños... Si hay muchos niños jugando en esto por la calle y dando bicicletazos por ahí como éramos nosotros, pues normal que poco a poco, sin darnos cuenta, se vaya formando pues como una jerarquía. Este del barrio tal... Yo creo que es algo natural cuando no hay una especie de jerarquía y dejas a los niños en la calle sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo... Pues oye, van el chulo y el más fuerte es el que domina y... Claro, esto es así. Y es algo biológico porque lo ves en el reino animal. No es algo que debamos copiar tal cual, sino que nosotros somos racionales y tenemos que pensar que eso, pues oye, no hay otras vías, evidentemente. pero bueno, que una vez que lo has pasado pues lo puedes hacer de manera ordenada como puede ser el boxeo. Eso es lo que voy a decir precisamente. ¿Cómo es que hasta los 30 es que no te dio por decir oye, yo que soy valiente o yo que tengo cierta tendencia biológica a sacar la mano cuando me veo en peligro, ¿cómo es que tus padres que me dijeron oye, pues te metes a karate o te metes a taekwondo para disciplinarte o no salió de ti? Me metí en ayudo cuando era pequeño, pero, 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 no, yo quería faltar las imputaciones. La verdad que yo, bueno, como siempre estaba así en el barrio que ese un día tampoco, tampoco era algo, si recuerdas un poco cuando hace años tampoco era muy normal. Las artes marciales en mi época sí, las artes orientales sí estaban un poquito más de moda. Había mucho taekwondo, había mucho judo. El boxeo, Nada, el boxeo hasta el 2000. Veíamos en la peli, a mi amigo Tyson Navarro, a Poli Díaz, a Gabriel Castillejo, a, bueno, a Tyson cuando empezó, pero lo veíamos algo lejísimo de directo donde entrenas porque tú sigas por tu barrio y veías siempre uno de judo, uno de taekwondo, uno de pesas, pero de boxeo, no sé, en Madrid, en Madrid, luego ya hace unos 10, 12 años es cuando ha empezado el boom y fíjate, ahora me atrevería a decir, quitando al fútbol por supuesto, que, o menos, no el como segundo deporte, pero probablemente el que más esté creciendo, o sea, es que, no lo sé, pero vamos, es que están habiendo gimnasios por todos lados. Aunque lamentablemente es lo económico, no, es decir, cada vez tiene más practicantes, lo que pasa es que no va tan aparejado ni con la cantidad de dinero que mueve ni con la cantidad de licencias que tendría que mover. Sí, ahí no, sí, tendría que promocionar más, no sé España qué tiene contra el boxeo, es verdad que en los años 60 y 70 cualquier persona, cualquier de nuestros padres y nuestros abuelos se lo puede preguntar, que Pedro Carrasco, evangelista, todos los que, todos los boxeadores que entonces hurtain, bueno, era casi al nivel de Gento o de Diestéfano o de Puskas. Es verdad. Pero no sabemos por qué, en los 80, eso lo hemos hablado mucho aquí, se lo olvidaron y bueno, creo que el boxeo, quizá me voy a quitar el fútbol, ha apartado a mucha gente de la mala vida, de tal, porque el boxeo es absurdo que te vayas por la noche a hacer nada porque es que al día siguiente te van a dar una que no te merece la pena que trasnoches, no te merece la pena que lleves una disciplina, que lleves una comida, que lleves un sueño, porque en el momento el boxeo es el deporte, yo he practicado algunos, yo creo que el auto, te refiero, lo que es la lucha, donde un mínimo fallo que no haya dormido bien es que lo pagas porque el fútbol no, el fútbol puede ir un futbolista como hemos visto a Romario o a Maradona o tal, que prácticamente no habían dormido y se han ido a jugar y no se les ha notado, porque te repartes en tus amigos y te requiere menos concentración quizás. Claro, con un poco de talento lo puedes sacar, pero es que el boxeo es talento, es fuerza, es resistencia. Es que es concentración. Cualquier momento que hayas tenido mal, lo vas a pagar. Tienes que estar con el ojo fino, como yo digo. Con el ojo, que lo puedes pagar con el ojo, con las costillas o con la boca. Exactamente. Oye, has tocado antes un punto de lo que te quería preguntar, que es, practicaste más deporte cuando estabas en la adolescencia. Creo que hiciste tanto natación como atletismo también. ¿Qué tal se te dio? ¿Llegaste a tomar parte en competiciones? Natación yo he ganado de pequeño. Bueno, algunas carreras de estas que gané, pero nunca me metí aisladas. Nunca me metí nada muy bien. Y luego atletismo, sí, atletismo si estuve en un equipo, yo que corría mucho de pequeño, mis compañeros, bueno. Cuando veías que eran más que tú, en vez de sacar la mano, corrías. No, veis. Para eso el atletismo estaba pegando metón. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, cualquiera, yo creo que cualquiera de nuestras que le pregunte, pues era normal. Ahora no, ahora se insultan por redes sociales. No sé. Amigos, amigos, amigos nos hemos pegado de pequeño, pero bueno, también con los que me he pegado en el ring. Pero, 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 mira, escúchame, si me estáis viendo a los del colegio Veracruz, ¿vale? Que fue un colegio en donde, en donde me creé, nos hemos dado de puñetazos en la cara y lo sabéis vosotros y después, por el grupo de WhatsApp, de alumnos de Veracruz, soy el que más reaciertas hace y soy el que más cariño os tengo a todos. y también era el que más se peleaba y nos juntamos una vez al año o intentamos juntarnos una vez al año y nos tenemos un cariño que no veas y me he pegado con muchos de ellos. Hay una cosa de la camaradería en el aspecto que cuando, que claro, evidentemente, soy profesor y soy adulto ya y evidentemente las cosas no las aprobó ni de broma, o sea, que nadie se ponga la mano encima de la calle, pero es verdad que muchas veces pues soltando esa adrenalina prácticamente luego hacían las paces y no había ese rencor que ahora te insultas en el tal, le pones, no sé qué, le dices una indirecta en la, en el de Instagram, no sé, y eres incapaz de decírselo a la cara y antes se lo decía al tal, te pegabas un, que no digo que eso haya que hacerlo, pero se te olvidaba todo, luego ya, aquí se ha terminado y ya no, se ha terminado el rencor, aquí. Ya no, ya no volvía a tocar pelea hasta mucho tiempo, ya no volvía a tocar pelea hasta mucho tiempo, antes de, es que antes éramos como un poquito así. Y, y oye, la, la práctica del atletismo ¿qué te, qué te pareció? Pues el atletismo ganaba muchas cosas, eh, eh, yo no, no, nunca entrené, pero bueno, debe ser que de manera un poco más natural, pues bueno, como siempre, un pelín más alto de, de lo normal y Larguirucho, pues, se me daba bien correr, me dio un equipo, eh, que es el Atlético Getafe, no sé si. ¿Solamente hacías carrera o también? Carrera, yo lo era muy bueno en velocidad, en salto de valla, en salto de valla, por ejemplo, sería bueno también. Sí, pero bueno, en aquella, tampoco donde, donde iba a saltar las vallas, aunque yo era la carrera así, y bueno, nos llevaban en varios sitios, aquí el, hace poco, mira, el Corredor Mayor, el Cross Calasal, aquí de Getafe, bueno, carrera por ahí, bueno, había gente, pues evidentemente, que era mucho mejor que yo, primero porque entrenaban, o sea, yo no entrenaba nada, o sea, yo iba, estaba todo el día en mi casa así, venga, aquí hay una carrera, y coges, e ibas, y así estuve hasta los 14, 15 años, que físicamente, la genética te mantiene eso, pero claro, si no entrenas, yo vi a gente que luego ya, pues me adelantaba, que digo, si te le he ganado toda la vida, y claro, pues es que es así, si no hay más, no hay, cuéntame un poquito ahí, porque tú crees, tanto, tanto, tanto tu padre, como tu madre, son, son comerciantes, en entre comillas, los dos, tu padre fue comercial de, de Peugeot, durante muchos años, y tu madre, y tu madre tuvo una tienda, ¿verdad? ¿Tú crees que ese, esa filosofía por, por el esfuerzo, por buscarse la vida, por progresar con el trabajo, por ser emprendedor, ¿crees que te lo, crees que te lo, crees que te lo transmitieron? Yo a mis padres, les debo todo, o sea, no, no un poco, o sea, estaba el otro día hablando con, con la secretaria del instituto, y dice, joli, enjero, tal, no sé qué, y dice, aprueba la posición, te pegas a la productividad internacional, digo, ¿y qué mérito tengo yo? Digo, yo voy a mantel, yo voy a mantel puesta, digo, es que si no lo hago, es para matarme, como lo he hecho, digo, muchas veces, digo, he fallado muchas cosas, pero porque, si esto es como, pero bueno, si has fallado, si has fallado en muchas cosas, algo de mérito tengo, sí, algo de mérito tengo, sí, algo de mérito tengo, sí, pero, eh, el mérito casi todo, se lo doy a mi madre, en un, en un 60%, en un 30 a mi padre, a mi hermano, a tal, a la gente, yo también, es como, si Ronaldo Maradona te hace una jugada y te pones la pelota para que la metas el gol, jolín, macho, si falla, el mérito que es tuyo por meter el gol, siempre, pero el mérito es de Maradona o de Ronaldo, que se ha regatado todo el equipo. No, pero que te quiero decir con esto que lo mismo, si, si hubieran nacido en una familia de funcionarios, por ejemplo, eh, lo mismo ese, ese carácter o emprendedor o de probar muchas cosas, o no sé qué, no, no, pues no te lo hubieran transmitido. Es que yo tengo, tengo las dos vertientes, tengo una vertiente más, más comercial, la de mi padre, y tengo una vertiente más social que la de mi madre, y creo que eso, que esa es mi virtud, o sea, logro ver, no soy unidireccional, o sea, yo tengo amigos que son unidireccionales, o sea, solo ven la cosa de una manera capitalista o de una manera socialista. Son incapaces de ver tonalidades, o sea, solo ven y creen que lo suyo, lo bueno o lo malo, dependiendo del PRIMA de lo que ven. Yo no estoy diciendo que yo tenga el PRIMA absoluto, pero tengo un espectro mucho más amplio. Entonces, veo de todo, veo gente que me, digo, madre mía, que defiende un liberalismo absoluto y salvaje, y gente que defiende un socialismo que te aprieta hasta que no te dejan ni vivir. Entonces, da igual, o sea, evidentemente, pues oye, hasta la manera de pensar, no sé, hasta la manera política, de trabajo, de todo. Hay que ser más, más versátil, no hay que ser tan concecado en una cosa. En mi manera de verlo, no, yo me podría equivocar, pero lo bueno es que yo puedo, si te digo a partidos políticos que he votado, he tenido como una especie de, es lo lógico de una persona que quiere cambiar las cosas. Yo soy del PSOE, gane, muera, o pase lo que pase, macho, no sé, y tú no varías, no, bueno, no sé. Dicen que los sabios... Cogen la ideología como si fuera una religión. Dicen, no, yo no lo veo como que una persona cambia de opinión o sí, es simplemente que es que su pensamiento conforme van pasando los años hay pensamiento de personas que evolucionan, ese pensamiento es que va evolucionando y hay personas que no, que es que se quedan ahí porque dicen, no, es que si yo cambio de forma de pensar es que no estoy siendo leal a mí mismo. Vamos a ver, si cambias todos los días tienes un problema, pero si tardas en la opinión un par de años porque ha habido como un proceso, ¿no? Hay que una cosa, hay un dicho que me gusta mucho que dice, existe la verdad, no existe varias verdades, existe la verdad y tu opinión. Claro. Eso es diferente, es decir, nos pasa que nosotros pensamos que la verdad es nuestra opinión. Yo primero, yo no me meto como si yo estuviera... Lo que pasa es que sí, sí, pues eso, vivimos en un mundo de, bueno, estamos viendo ahora mismo de yo creo que tengo la razón y me llevo a quien quiera por delante. hay que ser más... Bueno, esto, perdona que te diga, pero creo que las frases cortas del puñetero Twitter creo que han tenido mucho que ver con eso. Puede ser, decía Pérez Reverte, eso lo vemos en política, decía Pérez Reverte que ya no se hace filosofía ni se hace política. Antes seríamos políticos de verdad, fíjate, te voy a poner un ejemplo, te puede poner un ejemplo de, yo qué sé, gente que a lo mejor Julián Guita, pero tenía una profundidad a la hora de hablar. ¿Qué ocurre? Que ahora hay gente como Rufián, como Pablo Iglesias, como Abascal, lo que hacen es como una especie, no, como una filosofía de tuit, de chascarrillo, a la gente, a la gente lo calucino, que gente leída. Es el populismo, es el populismo barato. Pero ¿cómo te puede presionar esto? O sea, son como rollitos que tal, o sea, no tiene profundidad filosófica y política tiene cero, cero, cero. O sea, no tiene, y lo decía Pérez Reverte, dice, pues eso, es la filosofía del tuit. ¿Y qué ocurre? Que una persona con un pensamiento un poquito profundo, no se le escucha. Claro, es que aburre, es que es muy prosaico, es que no sube, que no sube gente tanto del PSOE como del PP, como de, y que sea, no suben porque no tienen eso que quieren a la hora de, a la hora de debatir, a la hora de hacer un, de, 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 de dejar mal al otro, de intentar sin presidencia. Hay políticas que ya no se va, la verdad, es a, a intentar tirarte. No, no buscan la verdad, o sea, es tu opinión lo que digues. Sí, en, 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 en cierta forma es que lo veo bastante parecido a ti. Cuéntame un poquito más, Jero, porque tú ya estamos hablando de que con, con 20 años, si no me equivoco, vamos a ver si he hecho mis deberes bien con 20 años. Bueno, tú has tenido bastantes trabajos, eres bastante multidimensional, no sé si está bendicho, creo que se me ha ido la oña, pero bueno. Has, 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 has trabajado como ambulanciero, has llevado una ambulancia, eh, has visto cosas fuertes cuando, cuando llevabas la ambulancia. Sí, sí, eso. Y muchas eran, y, y muchas de esas cosas fuertes eran, eran fines de semana, eran de fines de semana. Era alguno, he trabajado algunos fines de semana, ganaba mucho dinero, porque ganaba casi, anda, hace, pues no fue hace, sí, bueno, ganaba casi dos mil y pico euros en aquel momento y estaba muy bien, pero, bueno, pues veía, pues, llevaba, bueno, era traslado, era del ser más este, de llevar a la gente a diélicis, llevar a la gente a rehabilitación, que eso, bueno, lo de menos. Y, bueno, la verdad es que me gustaba conversar mucho con la gente mayor. Pero cosas de accidentes, pero, pero si eran ambulanceros, que cosas de accidentes que tienes que haber visto también, ¿no? Sí, claro. Y esas cosas, esas cosas, nosotros, bueno, nosotros, nosotros éramos, perdón, que se me ha caído el tapón de esto, nosotros éramos a la ambulancia de traslados, es decir, la de accidentes es el suma, nosotros somos el ser más, que es, somos traslados, pues a mí, por ejemplo, hombre, por ejemplo, lo que más me, bueno, me dolió, pues hombre, llevar a niños es, llevar a la gente mayor, a ver, no te hace gracia nada, pero llevar a niños, con un cáncer galopante, pues que a más que sabes, y ver que ya no vienen, y que ahí preguntar por él y ha fallecido, eso, yo lo he visto en varias ocasiones, y... ¿Crees que te da lecciones de vida a eso? Sí. ¿Como cuáles? Estamos aquí de paso. Yo siempre preguntaba, siempre preguntaba, que yo no lo hago, y siempre preguntaba, no sé por qué, me daba a mí por preguntar, sobre todo a gente de Mañón, que iba a diélices y tal, siempre decía, digo, si Dios le diera la oportunidad, y le diera mi edad, digo, ¿qué haría? Siempre le decía la misma pregunta, era como, mi pregunta era de auténtico trastornado, pero no sé, me gustaría saber, y me decía, y dice, he perdido mucho tiempo en tonterías, y dice, sobre todo, dice, si quieres hacer algo, vete y hazlo, que estás, tienes que ir a por lo que quieres, a por lo que te gusta, y no, es que nunca va a venir a pasar a ti, ¿qué ocurre? dice, hay mucha gente, me decía una persona, me dice, toda la vida esperando, como a jubilarte, que pase algo, algo que va a llegar, que no llega nunca, esto pasa mucho, o sea, estás dando, estás dando con una, con una cosa de calado, parece, que la vida moderna, o la sociedad civilizada, te educan, hasta en instituciones públicas, y me perdona, porque te estoy metiendo el, yo la llaga, para que cuando hagas cosas, tiene que, no lo hagas, si no se cumple esto, esto, y esto, porque te la juegan mucho, y parece que estamos, una vida entera, entrando, a que se den todos esos factores, y eso es humanamente, imposible, casi. Sí, sí, no, no va a llegar, ocurre lo mismo, que esto, psicológicamente, dicen que, tú miras el móvil, porque piensas que va a llegar, el mensaje de tu vida, el mensaje de esa persona, siempre, si eres una chica, el mensaje de Mario Casas, o el mensaje de, no llega, eso no va a llegar, y siempre miras, como el mito de Sisi, fue este que va, siempre esperando, como una especie de rueda, continua, esperando que, que va a llegar algo, que te va a sorprender, siempre miras el móvil, como esperando, alguna especie de sorpresa, esto es como una especie, de droga, exactamente la vida, evidentemente, siempre pienso que mañana, va a ser mejor que hoy, y lucho por ello, pero no puedes estar, continuamente esperando, algo que no va a llegar, nunca, y así llevas toda la vida, así se te pasa la vida, si quieres algo, tienes que ver primero, qué quieres en la vida, qué quieres y qué no quieres, si quieres algo, besa por él, besa por ellos, y lo más que te puede pasar, es que te la pegues, y ya está, pero oye, te queda más a gusto, pero lo que no puede ser, es no intentarlo, eso es lo peor que te puede ocurrir, en mi opinión. Esto se ve a legua, que tú eres una persona, con un carácter así, porque tú has llevado, muchas cosas, al mismo tiempo, y al mismo tiempo, abriste, una academia de inglés, que es el centro de estudios, un universitario, sur de Madrid, que estáis centrado, si no me equivoco, principalmente, en el inglés, y que funciona bastante bien, esto, esto, vuelvo a repetir, que creo que es, que quiero que es que, es que la conozca la gente, que no es un estudios, hombre, es que es la que mejor referencias tiene, la mejor de, no, no, fuera, y dejamos probar, con toda libertad del mundo, para que la gente, yo he visto sus reseñas por Google, y son bastante buenas, es que, que intentamos poner el precio mínimo posible, intentamos tratar, sobre todo, sí que por mucho que cuenten en la academia, lo más importante son los profesores, los profesores, tengo una fila, que es cuidarlos muy bien, tratarlo muy bien, y sobre todo, que los alumnos estén contentos con ellos, y una vez eso, pues, y que aprueben los alumnos, tanto el Fresh, el Advanced, el Proficiency, ¿Tú cuando abriste esa academia, tú ya eras licenciado en una filología? En filosofía, sí, o en filosofía, empecé a estudiar filosofía, y bueno, luego lo dejé, y luego estudié filología hispánica, sí. Vale, y, y, aparte de eso, ya, bueno, no empezaste, pero, pero aparte de eso, es que, que al mismo tiempo, es que estabas poseando, empezaste a posear también, estabas llevando, tres cosas que son bastante duras a él. Iba a la universidad, llevaba, trabajaba, muchas gracias. Te llevaba a la academia, y, y luego, y luego los fines de semana, en vez de, pues, descansar, que lo que tiene que hacer uno, pues, salía por ahí. Muchas gracias. hasta que mi cuerpo dijo, hasta aquí, no puedo más. Vale, y, y antes de llegar a, y, y antes de que toquemos ese, ese punto, Jero, eh, estamos hablando, nos situamos en esa línea temporal, ves que como, no me coja la cuerda, que hemos metido en la caverna, es que nos volvemos locos. Eh, volvemos a, a la línea temporal, y tú por aquella época, si no me equivoco, estabas ya, casi, casi, en, 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 entrenando en el, en el club deportivo, en el club deportivo de, en segundos fuera de, boxeo de, fue labrada, ¿verdad? Sí, bueno, estuve en, eh, después de Luis, eh, bueno, pues, ese gimnasio ya vi que, quería pegar un paso cualitativo, un poco, pues, conocer lo que era, su limón ring, y bueno, buscamos, mi hermano y yo, vimos a segundo fuera de Manuel Fernández, que sigue allí, le mando un saludo de ahí, eh, y bueno, los, y, todos los compañeros que tuve allí, que es, yo consigo tener una mesa con ellos, y bueno, y allí empezamos, y allí es donde, estuve una época con Manuel Fernández, otra con Miguel Tobar, te abrió un, un gimnasio también aquí, en Getafe Norte, y, y bueno, fueron realmente con los que aprendí a boxear, eh, bueno, aprendí a, porque, bueno, a moverme, porque realmente, bueno, a moverme, me refiero a que Luis me enseñó, y Benito, en el gimnasio, cosa más avanzada, cosa técnicamente más avanzada, pero claro, lo que era el movimiento lateral, si te quedé en un ring, pues, los tienes que aprender estando en un ring, pegándote con gente, es así, esto es como jugar al fútbol, no tiene, no tiene más misterio. y estamos, y esa fue de la época, oye, fue el mismo Manuel Fernández, quien hizo de manager contigo, y quien te, quien te, quien te, quien te empezó a, a conseguir pelea, esto, peleaste en amateur, con tíos bastantes duros, eh, coincidiste en los campeonatos de España, con Carlos, la pesadilla, López, esto, esto peleaste con Jonathan Martínez, esto peleaste también con, son las que tengo perdidas al final, no, espérate, tengo más, he hecho mi deber muy bien, he hecho mi deber muy bien, tengo más, gané las primeras, y luego, bueno, pues, por, por ese estrés que lleva de trabajo, de tal, pedí las, las cinco últimas, de maneras un poco, que, que mi cuerpo, mi cuerpo, peleaste también con, 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 con Daniel, si esa fue mi última pelea, mi última pelea, que fue un desastre, o sea, Daniel Moukoko, vale, y creo que peleaste también con, Khalid Hamo, Khalid Mas, sí, que lo tengo ahí en el Facebook, sí, eso fue en el campeonato, eso fue en el campeonato de España, en los campeonatos de España, digo, el campeonato de España, no fuiste campeón, no fuiste campeón, del campeonato de Madrid, sí, Nobel, Nobel, que es con casco, y élite, la final, que me ganó Carlos López, la pesadilla, Carlos López, que bueno, Carlos López, la pesadilla, tenía un currículum amateur, de, no sé, me parece, soy muy amigo de Carlos, de 30, 30 o 40 peleas amateur, toda ganada, me parece, una pérdida, con, con el campeón de España, o sea, una barbaridad, y el amateur, o sea, tenía un, tiene un 9-0, 5K o algo así, lo estoy diciendo todo en memoria, lo tenía que mirar el Bosch Rec, pero, lo hará ya, bueno, Carlos, que le mando un saludo de aquí, pues bueno, no está pasando un buen momento, y, y, de momento, tiene el Bosch, apartado, o aparcado, y, pero volverá, supongo, y nada, bueno, él perdí la, esto, la final del campeonato de Madrid, la élite, que es la que va sin casco, además, te digo lo que pasó, no por una excusa contra Carlos, que me ganó, igual que con las que he perdido, con Johnny, con Khalid, y con, y con Dani, es que yo venía de currar, venía de salir el fin de semana, no había dormido nada, peleaba a lo mejor a las 11 de la noche, no dormía ni siesta ni nada, y el cuerpo ya cuando, además todo esto con treinta y tantos años, o sea, que ya el cuerpo no daba más, con, con Carlos nos hacen pelear, que peleaba a 11 y media de la noche, llevaba desde las 4 de la tarde allí, a las 11 y media de la noche, que me había levantado yo a la noche, pero claro, es que era un torneo, entonces que se prolongó por el número de combates, entonces, como nosotros somos los que teníamos el peso más alto, nos dejamos los últimos, entonces, escucha, yo allí, que me había levantado, abrir la academia por la mañana, había salido el día anterior, había salido el día anterior, había salido 4 horas, voy allí, voy a, en, al, se lo digo a, a Marisol, a la, a la jefa del, del bosama del maileño, y, oye, y nada, pasa que no han dejado los últimos, y bueno, bastante el aguante a Carlos, que el aguante a los tres ramos, además Carlos pega como si fuera, como si fuera una mula, y, y nada, y, bueno, es que, aquí no podía ir, tenía un estrés de trabajo, de, encima, en vez de descansar, que es una de las bases del deporte, deporte ya no solo ese, son tres cosas que les digo a todo el mundo, entrenamiento, comida y descanso, como falle, es una de las tres, tanto en el entrenamiento, como en la comida, como en el descanso, de hecho, lo menos, lo menos importante, es entrenar, o sea, si comes mal, y, y no descansas, vas a entrenar, es que terminas teniendo lesiones, igual que es al revés, con todo el deporte, pues, que comes fatal, claro, que no me resuelve, porque tienes aguante, resistencia, pero claro, el cuerpo no lo ve, si tienes que, tienes que, tienes que cuidar la comida, es verdad que la comida, yo siempre la más o menos la he cuidado, y, y, pero el descanso no, eso te lo inculcó tu madre también, ¿sabes cocinar? No, no, yo eso, me ha salido solo, yo soy yo, la verdad es que siempre, siempre, no comía el pan, desde pequeño no, sabía que no, no sé, siempre he sido así, no, siempre he cuidado mucho la comida, he comido muchas frutas, verduras, es que aquí donde lo veis, es que es curioso de verdad, pero es que es curioso, tanto, tanto, de conocer, como, como de, como de, y, 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 estamos en un punto ya, ¿vale?, en donde tu cuerpo dice basta y te viene una enfermedad bastante chunga que te estuvo pues incapacitado para, con posear, casi, casi. No, bueno, estuve como una, como una, como una artritis, rematé de que, bueno, no podía, no podía, no podía moverme, yo ya lo noté, llegué a las últimas peleas a matar, eh, en una, Johnny Mizukao, si quitarle el meido, Tony casi me mata, eh, yo me notaba, eh, que iba, que iba, que iba mi cuerpo a una velocidad rara, o sea, que no iba bien, y, bueno, era pues la cantidad de estrés y todo que tenía, y, bueno, el, eso que, ya no tengo, vamos, es algo que no, que lo veía muy lejos, o sea, no, en ese momento, es que no sabía ni qué me pasaba, ¿qué ocurre? Empiezas, tiras tu cuerpo y mentalmente, es verdad que mentalmente, a mí me da igual, o sea, yo tiro, 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 hasta que ya básicamente, pues, me caía redondo, o sea, no podía más, entonces hasta que mi cuerpo decía, hasta aquí, no puedo más, yo, me dijo el reumatólogo, me dice, ¿qué te ha podido? Lo más lógico que te había pegado un infarto, lo más lógico, cuando le conté pues toda mi vida, como tienes un cuerpo así, y te aguantó, tiraba, 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 como si tienes un Ferrari, le estás metiendo por caminos, lo estás destrozando, lo pasaje es que el coche es muy bueno, entonces tira, tira, pero te has cargado la amortiguación, te cargas todo y tal, eso no tengo nada, o sea, no, es algo que, pero pasé un año, unos meses, fatal. Sí, bueno, estás perfectamente recuperado ahora, pero estamos hablando de un momento en donde tocas fondo, y bajas tan abajo, que te quedas solo, y ya solamente te encuentras contigo mismo. Sí. ¿Qué lecciones de vida son las que tú sacaste de ahí? ¿Y crees que eso te hizo mucho más fuerte que antes? Pues, bueno, eso es una, a mí, en los momentos difíciles de vuestra vida, no hay nadie, un poco mi madre, pero ni siquiera, momentos en que tocas fondo, es que, de gente que no sabía nada de ellos, además sabían cómo estaba de mal, no, te llamé alguna vez, te mandé, no sé, vamos, un amigo mío tiene cáncer, o sea, estoy todo el día allí, pero bueno, tampoco, ya yo le digo nada, es porque es algo normal, pero, no sé, al final te encuentras, y es verdad, pues ahí, yo soy muy creyente, ahí es donde vas a besar a Dios, cuando todo te ha desaparecido, cuando no tienes nada, es cuando, realmente, lo ves, y hablas con él, porque, bueno, pues tan más, lo siguiente, lo siguiente es morirte, o sea, no tienes nada, y es verdad, y, oye, y, ¿cómo te la apañaste para, para seguir llevando la academia a, a él? Yo, no es lo de, no falte nunca trabajar, o sea, me decía, yo, la barbaridad es que he hecho, yo me tomaba cortisona para poder moverme, o sea, una pastilla de cortisona, para poder andar, para poder andar, o sea, yo me levantaba, para poder estar de pie, y me levantaba como, como, como si me hubieran pegado entre 25, y, y, y me tomé, me tenía que tomar una pastilla de cortisona, para poder ir a trabajar, me acuerdo, mi madre me decía, pero, ¿dónde vas hijo, dónde vas, dónde vas? Y dice que no, y yo me acuerdo con los, con los dedos aquí así, me abrochaba la camisa, y eso es, se tiene o se tiene, yo tengo compañeros que se han pillado bajas. Pero, es lo que te iba a decir, ¿crees que mantenerte activo, crees que, crees que te sirvió para no decaer, eh, completamente? Sí, sí, no, porque, no sé, salgo, a lo mejor es algo comentario, a lo mejor lo pienso con perspectiva, digo, soy idiota, pero, no sé, en ese momento, pues, lo, lo, lo haces, y, bueno, con solo decirte una vez que, que estaba en el trabajo, y me acuerdo que, se me empieza, la única vez, que me he ido antes de mi vida, jamás, he faltado, pero, ni cinco minutos a trabajar, cinco minutos, y me acuerdo que tenía la mano hinchada, se me empecé a hinchar el brazo, y empecé yo a aguantar el dolor, aguantar el dolor, y me acuerdo que estaba sudando, y, y, y ya, digo, ya, mi hija, digo, oye, digo, me tengo que ir, digo, porque, mira como tengo el brazo, me he quedado mirando, y dice, pero, tú eres idiota, y dice, pero, ¿tú qué haces aquí? Y dice, vete a tu casa, y dice, pero, vete, que cuando fue remoto, me dijo, y dice, esto es una enfermedad autoinmune, la has generado tú, o sea, la has generado tu cabeza, porque tienes tanto estrés, tanto tal, y tu cuerpo tenía, te estaba avisando de alguna manera, de, como con tu corazón no podía, pues, al final, te ha tirado por ahí, ya, no tengo nada de eso, ni nada, era una manera de, que tenía el cuerpo de avisar, que tenía, lo mismo el cuerpo que se estaba defendiendo, ahí, sí, era eso, efectivamente, se estaba defendiendo, diciendo, oye, para que, si no paras tú, es que te voy a parar, sí, efectivamente, era así, porque a lo mejor, como tengo una, con un objetivo, hoy voy, 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 y me da igual, el que mi cuerpo me esté diciendo, tira, tal, que te tiras, 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 hasta que no puedes más, y bueno, ahí mi cuerpo me estaba diciendo, te, vamos por un sitio que vamos a terminar muy mal, macho, o sea, y al final, bueno, me aviso así, te voy a dejar sin moverte, y ahí, y bueno. Esto al final es que la, la biología, o Dios, es que es bastante sabio, oye, pues cuéntame, ya, pues cuéntame, porque estamos en el punto álgido, de la entrevista ya, vale, estamos, tienes 40 años, acabas de salir de, de este, de este hoyo, vale, y intentamos, intenta, tienes 12 peleas, como, a Amater, seis ganadas, y seis, perdidas, intentas, intentas, intentas volver a ir, poseo con, con, con 40 años, y te, y te encuentras con toda la puerta, cerradas, a Calicanto. Sí, eh, aquí se le ocurre, eh, coger, según sales, eh, las últimas peleas a Amater, que he tenido malísimas, es verdad que empecé muy bien, porque yo, pues físicamente, de manera natural, pues sí, pues muchos palos, tal, pero claro, no me cuidaba nada, eh, no me cuidaba, me refiero, entrenaba, luego cogía a mi casa, y un vaso de vino, mientras comía, o yo que sé, eh, luego, pues digo, oye, y digo, se me cambia la cabeza, y digo, venga, tengo que, tengo que ordenar todo esto. nuestro, perdona que te cortejero, a los que nos estáis bien, que un vaso de vino en las comidas, que no es mal, uno solo. Ah, pero no puedo hacer ni eso. Depende de lo que comas también, si estáis, si soy deportista de alto nivel, pues no, ¿vale? Pero para los que nos estáis viendo, que lo máximo que hacéis, es salir a correr por la placeta, y la pachanga de fútbol sala, los fines de semana, que un vasito en las comidas, que no es malo, Bueno, tampoco, ni eso, no puedo hacer ni eso. Y te encuentras, y te encuentras con, con todas las puertas cerradas. Bueno, pues claro, eh, yo ya digo, oye, voy a centrarme, voy a empezar a entrenar bien, y, y bueno, digo, la verdad es que, y digo, no, no puede ser amante con 40 años, digo, ¿cómo? Que no puede ser amateur ya, ya te han cerrado las puertas. Digo, yo esa de las que no me la conocía, claro. No, es absurda, o sea, y entonces digo, ¿qué opciones tengo? Y digo, pues ser profesional, ser profesional, con, eh, tampoco tienes unas peleas amateur, como para, bueno, pero es verdad que paso del mínimo, eh, no sé si el mínimo son siete, o diez, o doce, me parece que ya va justa. Es que en Keep Posing, por ejemplo, es que tenemos categorías de edad, hasta... Es verdad que mi peso son más difíciles, es decir, si el mío era amateur, amateur, bueno, queramos, pero tampoco hay mucha gente de, de semipesados, era más así, pero hace diez años, doce, catorce, o ocho, no tenías que había tantos, entonces si ibas a Madrid, tenías que desplazarte, o pelear con alguien de Sevilla, de tal, era más complicado, era más complicado. Y te encuentras con... Alguien llegó, y digo, ¿qué hago? Es verdad que, cuando estás destinado a algo, bueno, es un compañero, y bueno, pues hablo con, con un promotor, que tenía antes que el que tengo ahora, y me habló un poquito, los papeles en la, en la Federación Vasca. Estamos hablando de, Quique Soria. Quique Soria es mi promotor, mi promotor actual, ¿vale? El, el promotor anterior, John Goeca, pues era el que, bueno, el que me mueve un poquito la, lo de la, lo de la, lo de la licencia, bueno, y no lo admiten. Y bueno, y, y bueno, el, hice la, la primera cagada, nos, nos, con un, eh, no me acuerdo el nombre de este chico, un chaval de, de, de campeón de, de Muay Thai o de MMA, de estos de, además, me retengo ahí en el Facebook, además, eh, pues pasamos a ser profesional, y me pego, no se me ocurre a mí otra cosa, que dejarme de tomar la pastilla de la artritis, porque todavía está dando así, y cojo, y en medio de la pelia, que el primer round lo hago muy bien, el segundo, se me, hago así, y, se me sale el pie, yo no me di cuenta, pero con el pie abierto todo el rato, y me, y hasta mi hermano, que estaba en la gira, me dice, vaya tres trastazos, estás conmigo al final del segundo round, y ya te digo, macho, y le estaba, y ya empieza, y la primera, la primera, a mí es que es raro, hasta que me tumben, si me han tumbo alguna vez en el, guanteando, porque estoy muy cansado, porque vengo a currar, pero yo aguanto golpes, ni se sabe, y, y es rarísimo, y yo me, y me tiraba, y el árbitro, como sabía en mi edad y tal, la segunda, me paró la pelea, que es un justo campeón, el que le saluda, era aquí, ahí, no me acuerdo el nombre, perdón, le pido disculpas, pero vamos, él sabe a quién me refiero, y bueno, pido la primera, y bueno, la segunda, me pego con un compañero, de promotora, que me pide mi, 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 mi promotor, que si me puedo pegar con él, yo digo, mira, mira cómo estoy de la artritis, o sea, tengo las manos hinchadas y todo, me dice, no, vente igual, pero en el País Vasco me metió una, terminé con la cara, es que no me podía ni mover, yo no sé cómo hice esa barbaridad, verdad que me pagó bien, y todo, pero, pero, pero esa es una de las ideotecas que he hecho, y la otra, ya recuperándome un poco, me sale una en el extranjero, en Portugal, contra un invicto, en Portugal, que sabes que vas a perder, o sea, contra un invicto, en Portugal, bueno, voy para allá, y bueno, ahí la pedí, con mi entrenador, que de ahí que le mando en el sueco, un saludo, con el que me entrenaba entonces, con Juan Carlos del Olmo, el sueco, que es, grandísimo, grandísimo entrenador, y sobre todo, una excelentísima persona, que es más importante, y que es el que me orientó, y que, parte, pues le debo un poco a este camino, fuimos allá a Portugal, y, bueno, le aguanté los golpes, el tío era un bestia de mucho cuidado, y yo tampoco estaba muy allá, es verdad que le pegué unos crochetazos, que a otro, pero bueno, yo me nota, a partir de ahí, tres pérdidas, nada más empezar, tres pérdidas en profesional, me llaman de la federación, y me dicen tal cual, me dicen, escucha, dicen, eres un viejo, y la próxima vez que pierdas, te retiramos la licencia, digo, pero vamos a ver, es que no sé, machos, peleó fuera, peleó con gente, ¿qué queréis? Pues es lo que hay, y dice, ¿crees que, crees que, crees que quizá, eh, tuvo más, tuvo más que ver esas pérdidas, no con tu falta de esfuerzo, sino con, con que, con que el manager te buscara rival. No, 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 eso yo, yo elijo todo, si tampoco, yo, yo ya la mayor de edad, o sea, eso no, es que, evidente, eran peleas muy complicadas, y no tenía que haber dicho que no, yo, la última palabra la tenía yo, pero, no, no estaba yo bien, no estaba yo bien, lo que pasa es que era tal ganas de, de querer boxear, tal ganas de, y escucha, y además, en boxeo profesional, es que te puede pasar cualquier, oye, cuéntame una cosa, cuéntame una cosa, luego, empecé, empecé, ya digo, empecé a entrenar con un animal, ahí conocí a, a Iván Martínez, el fénix, que a este sí que le debo, y a este sí que le saludo, y a este sí que le saludo, me presentó a Iván Martínez, el fénix, que fue realmente el que cambió mi vida, es que le saludo yo también, porque tanto, tanto Iván Martínez, como el grupo de gente, con el que está trabajando, con la promotora de Redención, y, y, con Tundra, tienen una virtud, que no es que solamente, monten buena velada, sino que te, sino que te hacen sentir, como en familia, y entonces, todo así es mucho más fácil, yo entendí lo que era, primero, un cariño, de, de, que era Iván, una seguridad, y, porque yo iba, yo pensaba que me iban a llevar otra vez, y, ah, que me, que me, me van a dar la grima, y me, porque, me vino, no sé, la primera vez me pegó con un, no sé si era fúlgaro, no sé, aquí en Toledo, y, y bueno, no, pero, el, luego, era un tío, puede ser un nivel asequible, que le podía ganar, yo pensaba que me había tenido malas bestias, bueno, un tío que, bueno, que le gané, y le dije, Iván, si vas a empezar, y, bueno, la verdad es que, ahí empecé, tenía que haber estado ahí, para ver lo otro, y, bueno, empecé, empecé a ir, cambio alguna vez de entrenador, bueno, entrenadores he tenido, pues, Juan Carlos, luego, ¿cómo te va, cómo te va ahora con, con la pandemia, tuve que ir aquí, a un entrenador aquí al lado, cerca de aquí, de Getafe, y, bueno, luego ya pasé a, con, con, Luis, luego, con José Valenciano, y, y, con Abraham, ¿cómo te van ahora? Son top, ¿eh? Es un cacho de club de boxeo, a otro nivel, para mí, yo estoy el mejor club de boxeo, bueno, yo para él, de José Valenciano, si no el que más, es la persona más, y además, quiero, quiero agradecerle, ya no, de España, de Europa, casi, y, 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 y donde está, pues, oye, estamos unos cuantos profesionales, un montón de amateur, o sea, José Valenciano, y Abraham, Javier José, todo, quiero darle las gracias aquí, ¿vale? Porque, nos consiguieron un, sparring, un buen sparring, para Fernando Moreno Paz, en nada, en, un día, encontraron al tío, tanto de su peso, como de su nivel, a una visitita, que fue a hacer Fernando Moreno Paz, a, a, Madrid, oye, mira, oye, como, más y fuera de la familia, o sea, dije, ya tiene, ya tiene, ya tiene unos muchos tiros dados, y cuando trata con alguien, pues, sabe con esto, con qué traje viste, sabe, guau. Sí, y bueno, y, y nada más entrar allí, José se acordaba de mí, de Mater, no de las últimas, pero de las primeras, dije, joder, tú vos sabías muy bien, y si tenías un estilo, que ya no lo tienes, y dice, ¿qué ocurre? Que yo, en todo este tiempo, claro, de, de, de comillas, no cuidar muy cuerpo, no hacer mucho ejercicio, empecé a hacer pesas, empecé a, me acabé más fuerte, y claro, que era mi genética, y que mi cuerpo era así, y, 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 ¿qué ocurre? de ir, o sea, muy bien, a ir al palo, y, 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 e ir a, de hecho, cualquiera que vea mis peleas, se divierte, porque es el primer round, y voy como un loco a poner, a, como si fuera Mike Tyson, que es verdad que se me ha acusado siempre de, con lo que no se ha acusado de la Mater, se me ha acusado de, de, de unidireccional, de, de noqueador, de bestia, de que se compre. Ahora vamos a esa parte también, ¿vale? José me dijo, José, me dijo, escucha, tú sabes, porque, aprendí de cero, pues me decía mi hermano otro día, te estaba viendo en un vídeo, me ha dicho, es que da gusto verte boxear, y, claro, pues oye, es que de, de cero, de, de, de que tengas un tipo de boxeo, porque yo iba con la esta perfilada tipo Mike Weather, con la esta aquí, hasta, no, tienes que ir aquí, tienes que, digo, madre mía, todo esto, de verdad que bueno, me sigo, tampoco que tenga el boxeo perfecto, pero, pero lo, lo hemos publicado bastante, yo estoy muy contento, yo con José, o sea, yo voy allí, voy feliz, o sea, yo voy todos, todos los días, por la tarde, voy de cinco y salgo a las nueve de la noche, o sea, yo voy, voy por Madrid, voy contentísimo, o sea, voy feliz y tal, y, o sea, como que va, y si no voy, es porque tengo algo que hacer del instituto, o tengo cosas que hacer, pero vamos a decir, en general, voy feliz porque al periodo cada vez más, me exigen un, con todo el respeto, todos los entrenadores que he tenido, pero si he notado unos progresos que, pues oye, y luego estoy con compañeros que son profesionales, amateur, buenísimos, estoy muy contento. Cuéntame un poquito, porque de estas últimas peleas profesionales que tú has tenido, con la que yo me, con la que yo me he quedado más, y con la que he tenido más también, es cuando te enfrentaste contra Michael Mora, ¿vale? Un tío que se ha pegado con gente muy, muy potente, como Abner Lloveras, que fue, como Asad, sí, que fue el primer español que ganó, o sea, que participó en el reality de la UFC, ¿vale? que es que la gente cree que es otro, no, el primer español que participó en la UFC, que fue Abner Llovera, tiene carrera como, 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 como boxeador también, y, y en, en la pelea esa, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te sentiste? Pues la pelea, fue la primera que me dio José Valenciano, y esa pelea, que no se me ocurra a mí otra cosa, contra Michael Mora, que por cierto, que tuve el ojo, este, fastidiado, no lo siente, es verdad que, no sé por qué, pues bueno, yo, pues eso, sí que, no es que me hubiera sin entrenar, yo está, físicamente estoy muy bien, pero no sabía, nadie me enseñaba a boxear, no tiene entrenador que dice, no, 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 esto, como José, tienes que hacer esto, tú y muévete así, muévete asado, ¿qué ocurre? Voy contra Michael Mora, según toca la campana, voy como un bestia por él, nos empezamos a pegar, claro, un tío que tiene, ¿cuántas tiene Michael Mora? No sé, 50 estas peleas. si no se senta, está por ahí. Es una barbaridad, un tío que dice, me pego a palo limpio, a palo limpio, que gana la pelea, pero me pego a palo limpio, porque iba a noquearlo, me pego a palo limpio, con un tío que está acostumbrado a pegarse, pero aquí vamos a tener a 60 legales, y 60 metros a ver, en alguna de las jornadas, la misma que conocía a su hermano hace poco, además en la última velada, que también le voy a usar. O sea, dice, no, no es en Nicaragua, me parece que es él, y dice, tenemos un montón allí que nos han contabilizado. Claro, según me lia a palo con él, y dando con, claro, él se queda así un poco, y en una de esas me hace rosa, además que es que me, además ni siquiera me toco, porque me dañe un ojo entero, lo que es, se me quedó. Como de refilón, ¿no? De refilón, además todo el globo ocular, bueno, terminé la pelea. Claro, me decía, José y tal, es que es una pelea de lucida, porque es que además, con el boceo que tienes, que puedes hacerte lejos, le puedes, vas como un loco, como si no hubiera mañana, pegarte con él, como si hubieras salido a un bar, o yo qué sé, y así no, eso no bocear, eso es pegarse. Cuéntame una cosa. No sabemos, eso te puede, pues sí, sales con él, porque de verdad que... Te puede, te puede eso. No, sí, de verdad que está feo esto, yo lo diga, yo miedo y esas cosas, no he tenido nunca, o sea, yo le veo y ya visualizo y digo, voy a por él, pero claro, hay que saber ir a por él, porque escucha, Michael Morales me dio una, pero es que te pilla, o sea, Michael Morales, pero me pilla dos o tres de esas y te quita, te fastía el ojo para el resto de tu vida y tienes que retirar, o te hace dependiente de retina o tal, o sea, puedes ir tan fruta con una persona así. Después, bueno, tú... Mejor ese carácter que tú tienes o esa lección de vida que te dio esa persona mayor cuando trabajabas como ambulanciero de cuando quieres algo, tú ve a por él, ¿crees que eso es lo que te pasa cuando sales a bocear? Porque muchas veces, porque muchas veces como se gana en el boceo, es yendo a por algo, pero para atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero que sí, que tienes toda la razón, si es que... No te quiero decir una coma de lo que dices. Lo que pasa es que, bueno, lo tienes ahí y lo que quieres es... Como no tengo tiempo, Jero, eres muy viejo, vete a por el cruz. No hay tiempo para ir para otro round más. O sea, una de esas... Entonces, bueno, pues voy como un loco. Pues voy... Es verdad que, pues eso, te puede esa... Ese impulso de querer acabar con él y el boceo muchas veces no es eso, porque te pueden hacer mucho daño si se hacen las cosas. Aún así, eso no significa que mañana te estés contando esto y que menos... Pues claro, los niveles van subiendo. Fíjate con el que me he pegado ahora que, claro, ya... Vamos a esa parte después. Aunque tú te cubras mucho y vos es muy bien. Ya. Vamos a esa parte después, ¿vale? Porque yo te quería preguntar... Yo creo que cuando alguien se sube a un ring y no una vez, sino repetidas veces, saca la fuerza de esto de algún sitio. Estuvimos entrevistando, por ejemplo, a José Ramos. Decía yo lucho por mi hijo, por dejarle un legado. En cierta forma es como dejarle como un tesoro. Yo eso lo veo para un futuro hijo, para una futura generación como un regalo, como un tesoro que no se puede comprar con absolutamente nada. Esa es su fuerza, ¿vale? Cuando tú te subes a un ring, Jero, ¿cuál es tu fuerza? José Ramos, claro, tiene la fuerza muy loable que es la de su hijo y de ahí va a sacar fuerza de donde no la estáis seguro. Yo, además, era muy egoísta, pero es que me lo debía a mí. Porque, bueno, pues como si se me hubiera pasado muchos años de mi vida haciendo el tonto y quisiera recuperar ahora algunas cosas que me había dejado por el camino. algunas cosas he desgruperado y otras ya son irrecuperables, pero, bueno, no he podido hacer otra cosa. Pero, bueno, el deporte, claro, dices tú, me ha respetado un poco la naturaleza, porque, claro, por mucho que quieras, si el cuerpo no me acompaña, o sea... ¿Te dicen mucho que pareces mucho más joven de lo que realmente eres? ¿Te lo dicen con bastante frecuencia? No, hombre, claro, me voy mal hasta que te ves la picha. es que no voy por ningún sitio, que te lo pregunto, te han anotado la pregunta mejor, tanto hombres como mujeres, esto te dicen con bastante frecuencia que pareces mucho más joven de lo que realmente eres. Sí, 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 me lo han dicho, sí. Y, bueno, yo, por ejemplo, pues en la federación y tal, o sea, nadie, si no te mediría, no, vamos, cualquier cosa. Ahí te tienes que haber aprovechado, tío, ahí un borroncillo en el DNI o algo, eso, ahí tendrías que haber. No, hombre, había, hay muchas vías, hombre, aquí las federaciones españolas de boxeo son muy serios como debe ser y evidentemente muy bien advertidas a mí de, oye, macho, si me he ejecutado a una edad cuando pierdes seguidas, es verdad que yo lo justificaba diciendo, vamos a ver, Kerman, que acaba de pelear conmigo, o sea, que conmigo me refiero, yo en una peleada diferente a la suya, pero el mismo fin de semana, digo, se lleva un porrón de golpes, es decir, yo puedo perder, pero bueno, no puedo perder, casi se llama golpes, eso lo tiene que evaluar un médico, pero bueno, la federación es así y son muy serios precisamente por cuidar a los boxeadores. Luego de otras federaciones por ahí fuera, como no sé, de algunos países por ahí del este y tal, que hay muchos boxeadores que se las sacan para poder seguir boxeando, porque ahí no miran tanto la edad, sino simplemente, que es lo lógico, un examen médico. Estamos en una sociedad en la que queremos quitar barreras sociales y no sé qué rollos y a la mínima, no, es que tú tienes tantos años, tú tienes tantos no sé qué, tú tienes tantos no sé cuántos, es complicado. Yo también entiendo que claro, que lo que quieren es cuidar y dicen, no, que viene un día un disgusto aquí que se ha encargado alguien. Claro, yo también les entiendo, pero bueno, de momento, verdad, lo que te dicen es, mientras que vayas ganando, mientras que vayas dentro de un orden, pues si te están noqueando cada fin de semana y tienes una edad, aunque no tengas una edad de que te retire la licencia, que esto no es jugar a las chapas, esto es que te quedas todo un día. Sí, sí, sí. Además, mira, yo quiero aprovechar esta entrevista para la gente que nos está viendo y para los chavales que quieren, que quieren, que quieren pelear en pro, incluso los que quieren pelear en amateur también, dicen, no, es que yo soy licenciado, es que yo me quiero ganar el día de mañana pues la vida con mi cabeza. Entonces, que es que el boxeo es que me han dicho que no, que sí que se puede, ¿vale? Que es que tenéis el vivo ejemplo aquí de un boxeador profesional que ha llevado una academia de inglés un montonazo de tiempo, ¿vale? Le gustaba más... Que ha probado una posición de profesor, o sea, eso es complicado, de un profesor de una secundaria le gustaba más la noche que un, pues que un, pues que, pues que un... No, que no, vamos a ver. Tú quieres ser un búho y la comida. Y tío, y tío, y... Yo tengo amigos todavía que les sigo viendo y que si una gorgola, que si un, un vinito, o sea, no me ven agua nunca, porque estos dos aguas, no se limpian, no tienes el cuerpo limpio, no tienes el cuerpo todo, claro, no vas a evolucionar nunca. Con la comida igual, si con una escama que comida basura, pero si la comida basura, vosotros igual que un cubata de malo. Si te ves cubata, que es un porrón de azúcar y un porrón y encima a las noches y no descansas, pues eso no es malo, o sea, evidentemente, hay un día que me apetece, oye, voy a salir, doy una vuelta y llego a las dos de la mañana a casa. Pero tú no puedes hacer eso a un nivel, a una competición, porque es que, pues eso, me ocurría, porque era un cabeza vacía y un... pues eso, joven, pero que pues tonterías que haces. Y como yo, muchísima gente, por no decirte la gran mayoría, mal orientado. Pero que aquí lo tenemos, es que es el vivo ejemplo que se puede conseguir, que te puede ganar la vida con la cabeza para el día de mañana y ser boxeador profesional. ¿También crees que tiene mucho que ver con cómo boxes y las peleas, tanto que aceptes como que no? Sí, yo, por ejemplo, no soy una persona que me suele llevar muchos golpes, o mi madre me dice, hijo, vaya cara deformada, estoy quedando, estoy quedando, estoy quedando, bueno, tampoco tanto, pero no me llevo muchos golpes, no tengo tampoco la nariz, tan mal como, como, como muchos profesionales. No me gusta a mí llevar el casco ese de cuando entreno, el de la barra, porque no me gusta, o sea, no pasa nada, pero me agobia, o sea, me gusta ir con la cara descubierta, pero no soy una persona que me lleve muchos golpes en la cara, o sea, yo me llevo muy pocos, o sea, me llevo a lo mejor más en el cuerpo, al ser más alto, pues intento, es más fácil pegarme en las zonas blandas que en la cara, que también me la llevo, pero, pero es más complicado, ¿qué ocurre? Hay gente, pues a ver en fajadores que van directamente, claro, por envergadura, por todo, pues son más pequeños y tienen que ir muchos golpes, pues se lo van llevando y se lo van llevando, claro, esto, esta parte frontal del cerebro, pues hay que cuidarla, no puede llevar 200 millones de golpes aquí, pues oye, al tiempo te pasa la factura, que te lo peguen ahí abajo, en las costillas y tal, bueno, o una mala, eso, pero aquí, esto hay que cuidarlo mucho. Bueno, oye, si te fijas, Jero, ya llevamos un buen rato hablando, hemos sorlayado ya toda esta línea temporal y llegamos a hoy día, hoy, ¿vale? A 27 de marzo que estamos, tienes el, 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 el campeonato de boxeo mundo latino para este 22, 23 de abril, si no me equivoco, ¿verdad? O 23, o 23, 24 de abril, en, en Albania, ¿no? En Albania, en Tirana, en Albania, contra un monstruaco que se ha enfrentado a auténticas, a auténticas, a auténticas moles que tú, que tú los ves a sus contrincantes y casi parecen pesos pesados como, como Zan, o, si, él viene, viene el, Jeff, o como Jeff, Genny, se ha enfrentado a mucho, un ruso fuerte también, oye, y que las aguanta bien y para colmo, es que tiene una buena cintura, tiene unas buenas contras, mete unas contras de, 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 de gancho, sobre todo para el cuerpo, ¿cómo vas a prepararte contra, contra un boxeador así? Hombre, tiene, y 19 caos, o sea, tiene 19 anestesiados y 23 ganadas y, de alguna pérdida, pues, algún invicto y, además, él viene, él se ha pegado en semipensado y en crucero y... Estamos hablando, por cierto, que es que, con tanta verborrea mía, con tanta verborrea mía, es que se nos ha olvidado, es que se nos ha olvidado decirlo, contra, contra William, ¿vale? ¿Vale? Contra... William Socando. Contra William, contra Williams y... William Socando. William Socando, de Venezuela. Y, y bueno, el, y simplemente una, una apreciación y nos íbamos a pegar por el título latino absoluto del Consejo Social del Museo. Se han puesto algunas pegas, pero nos pegamos por dos cinturones. En vez del cinturón latino absoluto, dice que por mi récord tiene que ser el silver. El absoluto, a mí no me dejan porque no tengo récord. Él sí, mi rival sí, pero yo no. Mi rival ha dicho que no hay problema, que nos pegamos por el silver. Y además, me pego por dos cinturones, el cinturón silver latino y el cinturón del mundo hispano. Que, por cierto, lo tiene Luis Tyson Navarro, también me parece. Creo que lo digo de memoria. Y, y, y bueno, y eso, y, y son dos cinturones. O sea, dos cinturones. era una manera del consejo mundial que nos quería compensar porque decían, bueno, ya que lo tenéis cerrado y tal, pero bueno, pues os ofrecemos dos. Y mi rival ha dicho que, pues mi rival, pues digo, si no, pues cambia de rival. Me decía, pues el, el, el importante de mi rival. Y ha dicho que no, que no, que el, que, hombre, con la edad que tengo, soy una pelita tan dulce. No, no, pero, pero, pero escuchame que, bueno, con el de a la porra. Contra, contra, William Socando, con ese movimiento de cabeza que tiene y con los tíos tan fuertes con los que, tú, tú me dijiste hace tiempo en una conexión en directo que, estuvimos haciendo que posiblemente es que el combate, no sabe de parte de quién, pero que terminara en KO. Después de los mastodontes con los que se ha enfrentado ese tío, tú te ves capaz de noquearle. Sí, claro, sí, sí, vamos, no, está feo esto de lo de ayer, pero vamos, sí, vamos, no sé, pero lo que hago, tampoco voy a, tampoco voy a lo que hago es que son diez rounds, yo tampoco estoy tan acostumbrado a pelear a tantos, a tantos asaltos. ¿Cómo te estás preparando para pelear? José me tiene, me tiene que saco la lengua cada tarde, o sea, de hecho, tenía una, una, una sobresaturación ya muscular de, me decía el fisio, no es que tengan los músculos ya agarrotados, pues tienes buena musculatura, tienes joven y tal, todavía, pero el problema es que no descansas, entonces la musculatura, nada, vas acumulando trabajo y está fatigada por eso, es verdad que, pues, a fin de semana me lo tomo a descanso, y nada, pues, el otro dice, diez rounds seguidos con Andrés Edira, con Andy, que es un amateur buenísimo, con Pablo, también amateur, todos pesos grandes, o sea, que el, si parar, tengo, o sea, que vamos, que luego terminaba y me pone seis de saco, seis de esquivas, o sea, estamos, estoy echando, suena a hacer eso la bilis por la boca, pero no, sí, estoy, pero sabes que quizás contra un tío tan fuerte con unas contras tan buenas, tiene una velocidad de reacción muy, muy rápida, ¿crees que el tema de ir frontal para él, va a ser lo más adecuado? No, ni a él, ni a mí, o sea, bueno, eso de no sé quién pegado más fuerte, pero, pero, ni a él le interesa ir frontal contra mí, ni yo contra él, lo que lo suyo, él, él sabe más, mucho mejor que yo, cómo a diez round, en qué momento te pega el bajón, en qué momento subes, en qué momento te viene, que a lo mejor él te está dando y te viene mentalmente, esto tiene que tenerlo muy fuerte, porque es un mundo, tiene ese bagaje, tiene ese bagaje, y parece que llevas una vida y tiene ese bagaje, él, ya tiene ese bagaje, y él son, te da tiempo a pensar mucho, a estar mal, a recuperarte mentalmente cuando te está dando, digo, en el siguiente voy a estar mejor, eso, pues, eso lo hace el trabajo y la recuperación, luego físicamente, te tiene que acompañar, porque si el físico tiene otro problema, pues con mucho que esté bien mental, no, no, es que, es que ya, es que ya te digo, es que he estado viendo sus combates por YouTube, por cierto, son muy difíciles de localizar, con Jeff Gamey, y, y, contra Zang, y, lo, 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 lo aguanta todo, porque parece, que le llega a pleno con los golpes, pero si lo pasas a una cámara lenta, ves, que en el momento, en el momento justo es que gira un poquito el cuerpo, para que el golpe como que resbale más, y lo hace muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver qué tal, 26 de abril. Y, yo creo que, que te va a salir muy bien, e independientemente del resultado, creo que nos vas a regalar a todos un, con un, con batazo, que es que va a ser, pues, pues, bastante, bastante grandioso, y, y, sobre todo, muy espectacular, y creo que puede, creo que puede haber sorpresas. Espectacular va a ser, porque, por una razón muy sencilla, él es un pegador, más joven que yo, o sea, puedo ser, no es un padre, pero casi, él, 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 su pegador, posea muy bien, y, yo aguanto muchos golpes, o sea, para, y, poseo mejor, y pego durísimo, o sea, yo, a fuerza física, hasta José lo dice, José dice, a fuerza física es muy raro que sea más fuerte que yo, lo que pasa es que, si, si casi es tan fuerte como yo, pero encima, posea bien, pues, en el quinto estoy que no puedo con mi vida, de la parida que llevo, pero, pero voy a ir, es la oportunidad que está esperando, es decir, todo esto, todo esto que llevo haciendo todo este tiempo, es por este momento. Entonces, si no lo, si, si no lo disfruto, si no lo, si lo consiguieras, si lo, si lo consiguieras, cero que yo creo que lo vas a conseguir, y vas a regalarnos a todo un combatazo, ¿te ves optando a el título de España? Este es más importante que el de España. Este es más grande, ¿vale? Este es más grande que el de España, bueno, este es más grande, este crees que se equipara, este crees que se equipara casi a el, a el de Europa, por ejemplo, es, está ahí, el de Unión Europea, preferiría el de Unión Europea, pero bueno, de Unión Europea, no te sabría decir, pero bueno, este es más grande que el de España, lo que pasa es que, es algo más, pero bueno, de Unión Europea son campe, exigen, yo como pego por el silver, ahí no sigue ser campeón de cada país, en el intercontinental, pero a lo mejor sí, es decir, no te sabría decir, tendría que preguntar a un experto más en boxeo, pero hablé con Iván, con mi promotor, y me comentó que, si lo ganaras, o ganes o pierdas, y te, tenemos dos, una, el pegarnos por un, no, todavía no podemos saber, un intercontinental, el mejor intercontinental, que es más que el, el latino, y nos pegaríamos en Argentina, y eso, lo máximo ya dice, que yo casi digo, no me lo podía creer cuando me lo decía, y dice, y podía conseguir hasta pegarte, bueno, no sé si esto por el silver, el silver es la antesera del campeonato del mundo, el campeonato del mundo, evidentemente, el de mi caso, me mata directamente, pero, el silver sería ya, que es la plata, o sea, no, bueno, y eso es el cuento de la lechera, eso, no sé para qué raíz estoy contando, son las tonterías que hablamos, mi promotor, no, y, pero me dice, joder, de ganarlo, tal, no sé cuándo, es un poco el, el, el este, de bueno, que es cosas que se pueden hacer, y bueno, de momento, lo único objetivo que tenemos, que se pueden lograr, que no, pero eso es, ya te digo que es como, como el cuento este de Samaniego, este del, el cuento de la lechera, no sé si dirías de Samaniego, unos, unos autores de, de siglo XVIII, el, pero esto es, primero hay que, hay que, hay que ganar del día 23, y a partir de ahí, ganemos o perdamos, ya luego a partir de ahí, vemos, que, estoy viendo que aquí está dando un poco de, de sol, ganemos o perdamos, y a partir de ahí, vemos que, que hacemos, pero bueno, el objetivo ahora es ese. Vale, cuéntame, Jero, vamos a, vamos a darle carnaza a, los haters, vale, cuéntame, Jero, porque ya sabes que hay gente para todo, que soy profesor, que lo ven mis alumnos, la verdad, no pasa nada, no, pero si esto tampoco tiene que, oye, es verdad, que se me ha olvidado preguntarte, ¿tienes muchos alumnos, o te pasa con bastante frecuencia, que los alumnos te preguntan por tu carrera como, como, como boxeador? Sí, el boxeo tiene como una especie de, de halo, tenebroso, y más grande, nadie se sorprendería, si, si en vez de ser, pues sería atleta, de, de medio fondo, o, o de salto de longitud, o futbolista, o, yo que sé, siendo profesor, oye, siendo profesor, y siendo boxeador profesional, te ves dando, eh, alguna charlita, por algún, instituto, sobre esta disciplina, que me parece muy bien, que me parece muy bien, que, que se haya montado, y que se esté promoviendo, desde, desde hace tiempo, que es el boxeo, en, en edad, escolar, que es para los practicantes, de, menos de, de, menos de, 14 años, porque si no me equivoco, a partir de los 14 años, los, los chavales, 12, 12 entran en el instituto, en el primero de la ESO, ajá, con 12, sexto de primaria, y primero de la ESO, pero que te decía, que, que a partir de los 14 años, creo que, en España, es que la ley de, el menor, ya deja que, que, se peguen en, un boxeo, al caos, y con un casco, te ves dando charlitas, por, esto por algún, instituto, de esta, 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 esta disciplina, que tiene muy, muy poquito tiempo, porque, que sería la persona perfecta. no tendría ningún problema, no, yo, a mis alumnos, se lo cuento de vez en cuando, lo de, que tienen que hacer deporte, porque, al fin y al cabo, no somos solo profesores, somos educadores, tienen que hacer deporte, porque el deporte es el que, es, te crea una disciplina, que sin disciplina, no vas a ningún lado, o sea, si haces deporte, y, y no lo acompañas, con comida y descanso, lo hemos dicho, no vale para nada, todos mis alumnos, no siempre lo pregunto, pero, desayunan mal, comen mal, por culpa de ellos, igual que, por ejemplo, por bueno, porque tenemos una mala educación, sí, no aposta, evidentemente, no hay cosas que hay que dar más, los padres que a los hijos, pero muchas veces, pues no lo saben, que desayune un niño, un bollo, no es bueno, un día lo puede hacer, pero continuo, pues no, se deja cansado, por eso está aquí, así, sale del paso, pero no, sí, o menos, digo todo lo hagan, pero claro, cuando les digo, entonces, ¿qué hay que desayunar, profe? Pues hay que desayunar, pues un poco de pavo, huevos, un tomate, atún, y, claro, pues los pobres, bastante, claro, se lo hacen bastante y es así, no, hay, pues yo también me hacían lo mismo, sobre todo cuando era pequeño, me he dado cuenta de mayor, pero bueno, supongo que con los años, pues todo eso cambiará, creo que. Vamos a darle, como te decía antes, voy a ser un poquillo malo, que sabes que siempre tengo que ser un poquillo malo, vamos a darle carnaza a los haters, como, como, como diríamos antes, ¿tú te acuerdas, eres un estudioso del Bosé, o sabrás quién era, eh, Urtain, ¿no? Sí, Urtain, sí. ¿Crees, crees que, yo, yo, yo he escuchado por ahí, ¿vale? Que hay gente que dice que tú peleas como ella, y que lo, que lo vas a pasar muy mal, en el título ese, en el título este, por el que tú vas a votar, porque somos, porque, somos pegadores, que pega fuerte, pero que no sabe posear, ¿qué le dirías tú a esa gente que es que va a hacer pupita? Bueno, no, no, es que, claro, las peleas que me han visto, como salgo como un pancera por el otro, y a pegarme, pues claro, me llevo golpes, y claro, de momento, con estos rivales, cuando te pego en un rival, con un campeón, como con el que me pego ahora, te parte la nariz, te parte las costillas, y tienes razón, es que no puedo ir así, ¿qué ocurre? pues se me lo dice mi entrenador, José Valenciano, pues eso, es verdad, está feo que yo lo diga, pero físicamente soy muy fuerte, y normalmente soy más fuerte que mi rival, o sea, él retrocede, y voy yo, bueno, no siempre, pero bueno, voy porque pego muy duro, porque, pero claro, es que a diez rounds no puedes ir pegando a esa misma intensidad, porque te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar, y en el cuarto o quinto va a ir a por ti, o antes, y te va a pegar dos abajo, que vas a estar, estar hecho, va a ser una plumita, que es muy fácil acabar contigo, entonces, evidente, se aprende, y he aprendido, bueno, y estoy aprendiendo cada vez, como que sea mejor, que oye, vamos, el tan feo que lo diga. ¿Crees que si te quedas, crees que si te haces con el título, esa, bueno, está claro que esas bocas que van a seguir hablando, porque es que se aburren mucho, pero crees que vas a callar unas cuantas bocas? Sí, no sé, no sé, por lo menos vamos a callarlas unas cuantas semanas. Hombre, algunos que me habían visto en amateur, con lo que bien que boxeaba es en amateur, ahora profesional, pasa que en profesional es verdad que es otro tipo de boxeo, el guante más pequeño, la vendadura, entonces, es que, sobre todo en mi peso, es que un puñetazo bien dado, es que el otro se queda dormido, o sea, es que, o se queda la tripe y se queda abajo, o a ti, entonces, pues claro, como eso lo veía, cuando tienes la pegada muy fuerte, pues lo ves muy fácil, acabar así con el rival, pero no es así, claro, el rival sabe esquivar, sabe cubrirse, y sabe contragolpear, entonces al final, pues, es un error, eso es una manera muy instintiva, de pegarte, de pegarte, de pegarte, como si estuvieras en la calle, y eso no, y eso no es, tienes que boxear, una cosa pegas, otra cosa boxear, y eso es lo que, hasta la manera de cubrirse, la manera de pensar, hasta esa filosofía, cuando la logras meter dentro, que ya lo estoy logrando insertar en mi cerebro, es cuando empiezas a aprender a boxear. Ay, mira, perdona, se me había pasado, el preguntarte, por tu pasado, como ajedrecista. Era muy bueno. ¿Sí o qué? Era muy bueno. Saludó guía Jesús. ¿Sigue viéndote con esa gente? No, no, los tengo en el Facebook, y, y, y bueno, me enseñó, pues, iba mucho a un bar, que salíamos y tal, y el dueño del bar, Jesús Rincón, que aquí le mando un abrazo, que ya sabe que le quiero como, como un padre, o como un hermano, se ha portado conmigo siempre muy bien, Hortensia, sus mujeres, sus hijas, y, y él, pues, me enseñó, era muy buen ajedrecista, y me enseñó a jugar ajedrez, un día, pues, medio pedo, moco, y es verdad que me dijo, hijo de macho, lo has pillado, porque, no me, no sé, pero en una semana, dos semanas, me enseñó los movimientos, y yo jugaba ya bien, y, y me dijo, ojo, con el tiempo, será el gran jugador de ajedrez. no lo he sido nunca, porque, por eso mismo, porque, porque, entre la, entre que no me he dedicado, y, y, y que salía, que no, no puedes estar así, solo jugaba por la noche, mientras estaba en un bar, tomando algo, y, y, pero bueno, fuiste miembro de, estuve federado, estuve en segunda división, fuiste miembro de un club, de un, sí, bueno, fui miembro fundador, con Jesús, no me digas, sí, sí, fundamos el club de ajedrez, que es de los más importantes, pero ya no solo de Madrid, o sea, ahora mismo, de hecho, me parece que tiene un equipo, yo ya estoy totalmente desvinculado con ellos, ya he llegado a tener un equipo, no sé si en preferencia de división, ¿no? Madre mía. No sé, un buen equipo, un muy buen equipo, en primera división tienen uno, dos, tienen segunda, en tercera, o sea, ahora mismo, ahora con la pandemia no sé cómo ha sido, pero en el sector tres, aquí en el, en, al lado de la biblioteca, ahí jugábamos, y bueno, y, a ver, yo fui fundador, y luego ya fue Jesús, el que, evidentemente, estoy fundado, porque era de los mismos fundadores, pero, y se lo dije yo un día a Jesús, oye, ¿por qué no hacemos un equipo de ajedrez, macho? digo, oye, empecé a jugar, y, y dice, pues, es verdad, aquí de Getace, y Jesús, la verdad que lo movió todo Jesús, y es el que lo ha hecho, y es, bueno, alucinante ahora mismo, lo ganan, como están. Oye, ¿crees, crees que, crees que las, crees que las estrategias que, que se, que se utilizan en el ajedrez, tienen bastante que ver con las del boxeo? Sí, y por una razón muy sencilla, cuando uno sabe jugar al ajedrez, que lo gajo yo, como ejemplo, bueno, el boxeo muchas veces, es ir como un panzer a, a por su rey. Pues eso es lo que te iba a decir, que es que me, es que me extraña, vamos a ver, con lo bien que juega el ajedrez, esto, porque sale bien como, como un toro de mila. Sí, bueno, pues ya no salgo tan así, pero, en, el, para ir a por el ajedrez, el camino recto, no es el más indicado, sino muchas veces, tienes que ir como en las relaciones personales, o sea, el camino recto, muchas veces, tienes que saber llegar a las personas. Chocas. Chocas, o sea, a la gente no le gustan las cosas directas, es el, bueno, y el, el boxeo igual, el boxeo no es, decía hace poco, le vi en Instagram a Maravilla Martínez, el boxeo no es ya, 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 ya que hay una muy mala, muy mala prensa, por ejemplo, Mike Tyson, eso no es boxeo, o sea, no es boxeo, el boxeo evidentemente, pero tú no puedes salir a boxear así, el boxeo es un trabajo, y a lo mejor, si tienes suerte, hay un KO, pero tú no tienes que buscarlo, ¿qué ocurre? Pues que sale, pues bueno, porque hace un KO, toda la gente, tal, bueno, Garrafal, de hecho ya, no lo busco, y las que no lo he buscado, han salido, y las que no lo he buscado, me he quedado con el ojo, he hecho polo. De todas formas, yo creo que es que Mike Tyson, es que parecía que, parecía que iba como en línea recta, pero, pero realmente es que iba haciendo cifra, es que era, es que era una particularidad, es que Mike Tyson, creo que es de los boxeadores más, más particulares, que ha, que, que, que ha tenido la historia, porque, defenderse para atrás, es lo natural, pero, pero defenderse para adelante, es muy, es muy, muy, muy difícil, y además, tenía una fisionomía, que es que, que tenía una fisionomía, que es que se lo podía permitir. Y no, no le quedaba otra, midiendo un 80, y pegándose con tío de dos metros. Pero bueno, es que, y luego, es un caso aparte. 96, 96, no llega a 96, alguna, al final llegó a 100, y 500, porque se va con tío de 120. Claro, lo que pasa es que es lo que tú dices, si es verdad, que dio mala prensa, a el, a el, a el, al cabo en el primer round, al cabo en el segundo round. mala prensa para la gente, que no entendía de boxeo, que solamente veían a un tío, que tenía mucha fuerza, y que pegaba, y que pegaba muy fuerte, y que en el primer segundo, o un tercer round, es que tiraba al tío, pero era mucho más complejo. Lo que pasa es que, claro, eso ya es para lo que entendemos. Entonces, a la gente, a los que no entendían mucho, pues la prensa que daba, bueno, en fin, nos queda un pequeño, un punto que tocar, que no quiero que, se me escape. por cierto, Jero, si no quieres, si no quieres que, que te pase esto, es mejor que, que lo cierres, cuando, cuanto antes, pero Jero tiene, un blog, de cuando era, todavía más joven, de lo que aparenta, de lo que aparenta ahora, que es que es una preciosidad, vale, con, muchas poesías, en donde se te ve realmente, que es un tío sensible, y de esa etapa, tú estuviste como, misionero, no, como, 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 en esto, como ayudante, en las misiones, creo, por Nicaragua, o por Bolivia, creo, ¿verdad? Bolivia, sí, bueno, me ganaron un premio de 500 pesetas de poesía, mira, mira, es que 500 pesetas antes, es que daban para un fin de semana entero, tío, las poesías, las poesías que hay en internet son súper, pero bueno, aunque las publiqué con 17 años, me parece, o 18, bueno, las publiqué, no sé, alguna de estas veces está con 14, y luego, bueno, yo nunca seguí lo de la poesía, alguna vez, seguía, seguí, soy lector, tengo, no lo veis, yo creo que por aquí, por el espejo se ve, tengo un montón de libros, me encanta la poesía, mi poeta favorito es Fernando Pessoa, o Luis Cernuda, me encanta, Lorca, pero, yo soy un lector, no sé, no sé si le quiero decir, además me di cuenta que escribir poesía, me ponía, me ponía, me ponía muy triste, porque es que no, tuve una etapa de esas, me ponía muy triste, y bueno, tuve una etapa de esas, y más que triste, es que me ponía, como decimos aquí, en Andalucía, es que me ponía como musen, tío, es que todos los sentimientos, es que te los amplifica mucho, y vas como un cirano, de Bergeras, por la calle, tío, sí, a lo mejor es, escarbas en una parte de tu subconsciente, o una parte de tu, que no, bueno, está ahí, o de algo de nostalgia, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ocurre muchas veces, cuando veo fotos mías de pequeño, de mi madre, de joven, yo, afortunadamente, pues, tengo una vida privilegiada, me refiero, que mis padres están, todos, pero la veo, y oye, como pasa tiempo de ver a mi abuela, que la quería, mi abuela fue como mi madre, también, y no está, y, y en qué manera de torturarse, digo, viendo estas cosas, digo, digo, viendo estas cosas, digo, que está muy bien, pero de vez en cuando, pero, pero bueno, digo, tengo un montón, tengo un montón de cartas aquí, eh, escritas a mano, eh, de, de, de amigos, pero voy a enseñar los segundos, voy a hacer. A ver. La cantidad de cartas, postales que tengo de cuando, de cuando se escribían cartas, no sé para qué las tengo. No, pero eso es un tesoro, tío. Para que las tengo de, de amigos. Eso es, eso es un tesoro, tío. Hoy, hoy. Postales, postales, bueno, de gente, de gente, además que hace poco busqué, busqué a, algunos por, por internet, no es poco saber. Pero que, que, pero que es absurdo, no sé, tengo esto. No, no, pero escúchame, eso es un documento histórico, tío, porque eso es la prueba física que tú, que tú tienes todavía, o que tenemos para demostrar que la gente, que antes de que existiera Instagram, es que había gente que se conocía por cartas. Mira, esto me lo mandó una miradora secreta. Te quiero, te quiero. Eso es, que me explica. Eso es oro puro. Sí, eso es oro puro. Una, lo tendría yo por 18, y qué tal, que me había visto, que no sé qué, y bueno, pero bueno, es que esas cosas que las guardas ahí, porque, joder, es que yo creo que ya solamente vemos cosas así, en el, en el programa de Juan y Medio, cuando salen los viejecitos estos, que es que se encuentran, y otras, que es que la gente antes que se escribía, para conocerse, es que es una pasada. Bueno, cuéntame que, que, que experiencias de vida sacaste de, cuando estuviste trabajando, como, estuviste dando clase, como a, como, como, como ayudante de, de misiones, ¿verdad? Creo que fue en Bolivia, o en Nicaragua. en Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz de la Sierra, bueno, pues yo siempre, hay que contar esto aquí, es, es, bueno, a ver, cómo lo cuento, eh, eh, tuve, tuve como una especie, claro, dices, madre mía, pero yo tuve una especie de, de, que no la voy a contar aquí, tuve una especie de, de, de revelación de un día a otro, eh, una amiga mía me dijo, oye, vente un día a misa, a misa, pesadres, coño, no me jodas, digo, o sea, no lo dije así, pero bueno, yo pensaba, coño, y me acuerdo, es que, vamos a ver, España es que, es de cultura cristiana, sí, no, si, no lo sé, ahí es donde voy, me refiero, que no hay muchas cosas que hacer, bueno, pues ahí, yo me acuerdo que, 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 que veía, bueno, que, básicamente, que me cambió algo, y, y bueno, el, yo dije, bueno, pues me apetecía, a irme de cooperante, ¿cómo se llama? Pues misionero, realmente es un nombre, es una profesión que me viene muy grande, o sea, es una profesión que realmente las misioneras que estaban allí, y los misioneros son los, realmente los misioneros, los que vamos allí, vamos a ayudar, somos cooperantes, y bueno, como profesor, de hecho, además, bueno, le, le hice muy buena amistad con, pues aquí los saludo, María Fernanda, que, que luego, bueno, luego fue mi, fue, luego fue mi profesora de filosofía, en, y, y, bueno, y eso, pues de cooperante, que era una manera como, como de ayudar, no sé de ayudar, fui allí de profesor, y le gustó tanto, bueno, lo gustó, pues, pues, además fue algo curioso, fui allí, y empecé a, bueno, ahí como profesor, y ahí a lo mejor ya me estaba dirigiendo Dios a ser el profesor que tengo, ¿sabes? Sí, sí, en un colegio, en un colegio, en, en, puede ser, que sí, en San Miguelito, que era un pueblo, escucha, el pueblo, que, escucha, ibas, ibas, ahí, no hay ni, bueno, la carretera, me refiero, que te metías con una especie de jeep, desde, por sendero, una especie de sendero, desde San Ignacio de Velasco, pues, la ciudad importante es San de Cruz de la Sierra, San de Cruz de la Sierra, y vamos a San Ignacio de Velasco, San Ignacio de Velasco, San Miguelito era, bueno, por medio de la selva, y allí, escucha, hasta que llegabas allí, pero allí mentió, me entró, bebiendo agua, no se me ocurre realmente las cosas de beber agua, me entró la fiebre, te hizo idea, y estuve, bueno, 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 estuve que, mi madre que tiene un sexto sentido, dice, a mi hijo le he pasado, porque mi hijo no llama, mi hijo no llama, bueno, estuve una semana, porque además allí, estás dejado de la mano de Dios, claro, está feo, ya he dicho esto, pero no estás dejado de la mano de Dios, pero vamos, bueno, ya estaba un día, que me levanto, y ya digo, yo estoy muy, bueno, me llevo un misionero, me llevo a un, me dieron ahí, tienes el, de beber agua o tal, sobre todo los que soy de fuera, van a verme de fuera, y dice, bueno, este es el tifus seguro, claro, es que sí, y cometí derrope, y fue lavando la boca. Es que el tiempo tarda, es que el tiempo tarda, es que el tiempo tarda, luego ya, entre la vacuna y el sol, bebía el agua como si no, porque ya, ni moriré, evidentemente, madre mía, así ya empecé a ser misionero de verdad. Y crees, y crees que, y crees que, y crees que haber convivido con gente que tiene tan pocas cosas, tan pocas cosas materiales que aquí, es que en el primer, es que en el primer, es que en el primer mundo somos muy materialistas, crees que te, crees que te ha hecho apreciar más las cosas sencillas que no son materiales, que no se pueden comprar? Sí, allí vienes, siempre, siempre se decía, ¿no? Esto no, tampoco es, hay como dos viajes, uno externo y otro interno, si no logras el interno, es como el Camino de Santiago. O sea, todos estos viajes que haces, es porque realmente, se te tiene que mover algo en el interior, lo puedes hacer de manera normal, o sea, hay un montón de, de asociaciones laicas, ahora ya que ayudan, y está genial, o sea, ya no solo en la iglesia, durante años ha sido, ha sido, ahora, ahora de ahí, amigos míos, ahí que van, tengo un amigo de Payasos Sin Fronteras, otros en Médicos Sin Fronteras, que va a dar, que va a dar, pero claro, el otro, lo que, igual que puedes hacer un camino normal, pero el camino del Camino de Santiago, si, puedes hacer un de manera normal, o puedes hacer el doble camino, ¿no? El camino personal, que, que evidente, que, que tiene un, que ya eres tú, no sé, llegas a un lado, no llegas, eso, y ahí no tiene que ver nada en la sociedad, en lo que quieras, sino donde quieras llegar, tú, no sé, ahí no, no, no se explicaron muy bien con palabras, no sé, sí, pero invito, invito a la gente que, que si hay algo que le mueve, te lo tiene que buscar, dice, decía, dice la Biblia, busca y encontrar, no, pues eso, y como no busque, no vas a encontrar, no vas a encontrarlo, a mí me viene un poquito, sin quererlo, pero, pero bueno, es verdad que siempre, que siempre busque algo, yo me acuerdo, en un libro de filosofía mío, me acuerdo, me firmó un profesor, Jerónimo, que era un buscador de la verdad, y la verdad, se iba con mayúscula, y dice, un día, me acuerdo, un día contra la verdad, y dice, pues si me estás preguntando, ¿qué es la verdad? tal, me gusta mucho la filosofía, de hecho, luego el día de filosofía, y, y bueno, debe ser por ahí, no, 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 este era una manera, bueno, que tenía yo, algo que me apetecía hacer, lo de ser, eso no me hace ni mejor persona, lo hice por mí, por el egoísmo, pero yo creo, yo creo que te completa, como, como persona, no creo que te haga mejor persona, decir, ser mejor persona, está en, quizá, por lo que más tenga que ver, con ser mejor, o peor persona, son tus acciones, ¿no? Pero, creo que te completa, como persona, creo que es un tipo de experiencia, que te da, que te hace ver, la vida, como, desde, como, desde otro ángulo, ¿no? Es decir, que es que muchas veces, que no, eso es lo que, que nos agobiamos, pensando, mira, que es que, que te puede hacer, me estoy estresado, perdido, porque es que, es que mi teléfono móvil, es que se está quedando, sin batería, estoy esperando una llamada, importante, tal cual, y, y lo mismo, tú le cuentas ese problema, a esa gente que está allí, que tiene que enfrentarse, todos los días, a una serie de, de, dificultades, que, no veas, hasta para ir a la misma, hasta para ir a la misma escuela, ¿sabes? y, y, dices, bueno, a lo mejor, cosas por las que yo me preocupo, es que no son tan importantes. Luego me, pues me ofrecieron dar clase, en la Universidad de Loja, y de profesor de, de introducción al español, y, y la verdad es que no, dije que no, no, no vi que, que tampoco era, era mi vida, y estar allí, no, 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 bueno, simplemente, bueno, porque me, le gustó, como, pues lo implicado que estaba, y le dije, me hubiera gustado, pues, tal vez más que, bueno, era simplemente lo que te hacían ahí, era más o menos ver un poco, como, como trabajaban todos, más o menos un poco, tenían de misiones en la India, eh, donde me parece que solo, ahí en la India, solo van, son misioneras, eh, bueno, sobre todo, recogen mujeres, de, de castas, de estas caras hechas en la calle, no, 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 y, eh, en una zona, solo, solo, había mujeres, y, bueno, cada uno tenía, en la zona de, de africana, en la, bueno, y América, pues, tenían bastante, sí, y, y, bueno, eso lo te hace, o sea, es verdad que, yo lo he dado en la, en la, en el clavo, o sea, ser, creyente no hace ni mejor ni peor persona, o sea, para nada, lo que sí te hace es verdad, que te hace ver la vida, de otra perspectiva, que está muy bien, por lo menos que, o por lo menos que la, que la contemples, que digas, oye, también puedes ser de esto, y dices, o por lo menos tengo otro prisma, sí, 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 para nada, yo soy mejor o peor persona, porque crea, es una de las tonterías, que suele decir, los que creen, los que no creen. Ya, ya, Jero, pues, bueno, ya estamos, estamos terminando con la, con la entrevista, vale, agradecerte y darte muchísimas gracias, por, por todo lo que te has abierto, creo que has transmitido muchísimo, no solamente de voceo, sino de, de la vida, Jero es el, el típico tío, que es que le pasa lo mismo que a mí, que es que nos, que, es que nos ponemos a hablar, y de un tema, es que, es que vamos, es que vamos saltando, es que vamos saltando a otro, pero después todo, todo, tiene siempre como, 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 como cierto orden, ¿no? Muchísimas gracias, Jero, por la, por la, por la entrevista tan buena que nos has dado, y desearte muchísima suerte, y muchísima fuerza, para ese, para ese campeonato que tienes ahora, para el 22, de, 23, 22 es el pesaje, 23 no pegamos, bueno, no sé, el sábado, 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 por cierto, que van a, que van a echarlo posiblemente, y que van a retransmitirlo posiblemente, tanto por Gasón, como por Gol, o por, marca TV, ¿por qué canales es? Ahora te cuento unas cosas que dije en el vídeo anterior, que no, no me ha, no quema eso, sino que he tenido la información después, Alfredo Duro nos iba a haber, nos iba a haber acompañado, sí, periodista de La Sexta, eh, y al final no, no va a poder ser, La Sexta iba a hacer una especie de, 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 de píldora con él, y, una especie de, de introducción con él, de sobre, sobre la pelea, es que iba a haber, y al final no va a poder ser, esa una, y luego, eh, las televisiones han tenido problemas para, para venderlas, o algo así, me ha comentado el promotor, entonces, bueno, se va, se va a retransmitir por la televisión albanesa, eh, que no sé si la pilláis alguno. No, pero, oye, que, que de todas formas, casi todas las, casi todas las TDT ahora, tienen, tienen página web, en donde, en ese mismo contenido, es que, es que lo tienen como en streaming, o sea, que muy, muy posiblemente, que se, que se pueda ver por internet. No la han dicho, no la, ya sabemos, hemos hablado con la televisión albanesa, que no la van a pasar, que no hay problema, no sé, me parece que, que incluso la promotora, no lo sé, me va a decir, luego, porque sí, van a traer español, speakers españoles, todo, porque la, aunque se entira nada en Albania, o sea, la, la organización es española, y, bueno, hay otras peleas y tal, pero, no sé si, supongo que la televisión albanesa, claro, yo cuando cuelgue mi pelea, no la que River en Albanes, no, entonces, supongo, no sé, cómo la van a, no sé cómo lo van a hacer, si no pongo yo, solo el final, cuando, bueno, cuando lo voy a noquear, o cuando me lo que hay, es más raro, pero bueno, solo, solo, solo hago una especie de, como se dice en inglés, highlights, de mejores momentos, y ya está. Bueno, yo voy a tragarme la entera, tío, además, hombre, diez round, pero si no, a ver si, en cuanto la tenga, yo la cuelgo en las redes, hombre, pues si pierdo que, pero que no, voy a tardar un poco, pero, vamos a ver, que hay gente de mi edad, hay gente, en cuanto la tenga, hay gente, hay gente, si no hacemos una cosa, la ponemos, grabamos tú y yo, y hacemos tío de comentaristas, y la ponemos ya comentada. Ya es que solo, ya es que soy el hombre orquesta, es que solo me, es que solo me faltaría hacer eso, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que, que quedaría muy chulo también. Y ya está, y, y un poquito más, Jero, que muchísimas gracias, me he divertido una barbaridad con esto, nos da con Jero, para, para muchísimas, en, 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 en una entrevista más, pero por hoy no, ¿vale? Llevamos hablando, si no me equivoco, pues casi, dos horas ya, ¿vale? Son las dos menos diez, en este momento de, domingo, 27, 27 de marzo, y Jero, muchísima fuerza con todo, ¿vale? Muchísima fuerza con, a tus entrenamientos, luches, que, ya sabemos que, a tu fuerza, que te la debes a ti, a recuperarte, tú, y a, demostrarte cosas, y creo que nos vas a demostrar, muchísimas cosas, en esa pelea, y vamos a callar, muchas bocas, muchas gracias, Jero, y, bueno, muchas gracias, a ti Antonio, a tu canal, ya te digo, a todos los suscriptores, a todos los que nos siguen, nos verán por YouTube, y nada, que, que, supongo que, no sé si habla, si gano, supongo que Antonio me volverá a invitar, y, y volveremos a la pelea, y, si pierde, vamos a ver, la sensación es que lo que es ir a otro país, es verdad que ya ha ido a Portugal como boxador, pero bueno, que lo que es ir a otro país, tal, no sé cuántos, un poco, además, porque, bueno, el portugués, soy primo hermano, tampoco pasa nada, pero, joder, Albania, vamos a ver, no sé si pedir un café, o sea, bueno, en inglés, pero, si, si pierdes, está claro que es que el mismo día, que no te la voy a hacer, porque es una cabronada, ¿vale? pero quizás ya cuando le han pasado una semana, estés con la cara bien, no, yo suelo dar la cara, gane o pierda, y eso, pero vamos, el, tampoco, cuando ir a Albania, no, ¿cuántos es Albania? Es que mira, un profesor profesional, cuando llegamos el viernes, me peso, me tiro durmiendo, o sea, me ha metido así, hasta la pelea, yo y yo, todo lo que sabe del mundo, de casar todo lo que pueda, cualquier cosa, se pasa a tierra, cualquier cosa, cualquier cosa, o que sueño que no tengas, mi problema, por ejemplo, yo no duermo muy allá, pues lo vas a anotar arriba, así que, pues nada, Jero, que muchísimas gracias, y que nos vemos pronto, mucha fuerza también, un abrazo a todos, muchas gracias, nos vemos, Jero, adiós, 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 Gracias.